Capítulo 1 Simplemente acuéstese y recoja el poder de combate, nuevo libro para la colección. Felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate más 10. Felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate más 10. Felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate más 10. La mente de Yeyu seguía sonando las indicaciones del sistema mecánico. En este momento, en la sala mecanizada frente a Yeyu, se estaba organizando una batalla muy feroz. Decenas de hortalizas se turnan para atacar a un adolescente humano. Aunque el adolescente humano tenía sólo 4 o 5 años, su efectividad en el combate no fue débil. Las docenas de personas vegetales, ya sea que usaran un ataque sorpresa o un ataque conjunto, fueron todas resueltas por los adolescentes humanos. Ya sabes, la efectividad de combate del hombre vegetal ha alcanzado los 1200 puntos. Si este poder de combate se coloca en la Tierra, además de los luchadores Z, me temo que incluso los dioses pueden matar en segundos. A medida que continuaba la feroz batalla, en el suelo de la sala mecanizada, los atributos de poder de combate continuaron cayendo. La escena parecía un camión arrojando monedas de un yuan, lo cual fue muy espectacular. Después de que el adolescente humano mató a todas las docenas de vegetales, el suelo de la enorme sala mecanizada ya estaba cubierto con capas de atributos de poder de combate. Por supuesto, estos atributos de poder de combate son invisibles para el hombre vegetal y el juvenil humano, solo Ieyu puede ver. No mucho después, esos atributos de poder de combate parecían ser como escrituras de renacuajo dorado, alineadas continuamente y reunidas en el cuerpo de Ieyu. Este proceso duró varias respiraciones. Ieyu no es de este mundo, ha viajado por él. Hace 24 años, el año en que Frieza destruyó a la estrella de Vegeta, Ieyu viajó al mundo de Dragon Ball y se convirtió en un bebé Saiyan recién nacido. Lea más arroba multnation.com Al principio, Ieyu no se sintió muy feliz cuando se enteró de que era Saiyan. Porque sabía que en un futuro cercano, Frieza destruiría el planeta Vegeta. Pero afortunadamente, Ieyu nació con un poder de combate de solo 5, y fue enviado a Red Mountain Star y a la Tierra junto con Kakaroto, quien tenía un poder de combate de solo 2. Fue exactamente lo mismo, Ieyu escapó. Ieyu, que acaba de nacer, es solo un bebé, pero tiene los recuerdos y pensamientos de su vida anterior. No mantuvo los pensamientos agresivos de Saiyan, pero se llevaba bien con los habitantes originales de Red Mountain Star. Cuando tenía 4 años, se activó su dedo dorado, que es el sistema. Es un sistema llamado Selección de Atributos. Mientras alguien esté luchando, dejará caer los atributos de poder de combate en el lugar de la batalla. Una vez que el sistema absorbe estos atributos de poder de combate, Ieyu puede aumentar el poder de combate. El valor de caída del atributo de poder de combate está relacionado con el poder de combate del combatiente. Cuanto mayor sea el poder de combate, mayor será el valor de caída. Los habitantes originales de Red Mountain Star generalmente tienen una efectividad de combate baja, y la efectividad de combate más alta es de sólo 100 o 200. Por lo tanto, los atributos de poder de combate que dejan caer cuando luchan son sólo 0, 1 o 0, 2. Sin embargo, aunque el valor del atributo de poder de combate que se cae cada vez es relativamente bajo, es mejor que nada. Al menos Ieyu puede aumentar la efectividad del combate sin un entrenamiento duro. Además, si la acumulación es pequeña, el resultado es más, 10,00001, él también tiene 1,0001. Luego, en la estrella de la montaña roja, siempre que haya una batalla feroz, aparecerá Ieyu. Por supuesto, sólo vino a recoger atributos. Unos años más tarde, Ieyu confió en el sistema de selección de atributos para aumentar su poder de combate de docenas a más de 5,000. El poder de combate de más de 5,000, aunque comparado con personas como Friiza, no es nada. Pero se puede considerar que tiene la capacidad de protegerse a sí mismo. En este momento, Ieyu miró al cielo y fijó su objetivo en el vasto universo. Después de todo, la batalla en Red Mountain Star ya no puede satisfacer a Ieyu, y sólo cae 0,1 cada vez, lo cual es demasiado lento. Luchando al nivel de Friiza, me temo que sólo un disparo casual puede aumentar la efectividad de combate de Ieyu en decenas de miles. Por supuesto, Ieyu no sería tan estúpido como para aparecer frente a Friiza con más de 5,000 poderes de combate. Después de todo, sabía que Friiza quería matar a Saiyan a todos. Si aparecía frente a Friiza, Friiza lo pellizcaría hasta la muerte de inmediato. Después de dejar la estrella de la montaña roja, Ieyu acumuló atributos de poder de combate hasta el final. Después de casi 10 años de recopilar atributos de poder de combate, su poder de combate se ha disparado de más de 5,000 a varios millones. Después de todo, el poder de lucha de las personas del universo puede ser de decenas de miles. Los atributos arrojados en cada batalla se incrementan de 10 a docenas. Esto hizo que Ieyu se emocionara. Más tarde, para evitar correr buscando un lugar para pelear, Ieyu encontró un grupo de personas del universo, las dejó pelear frente a él y luego se acostó para recolectar los atributos de poder de combate. Al igual que el hombre vegetal y el niño humano en la sala de batalla frente a mí, ambos son gente de Ieyu. Ieyu los hizo pelear. En cuanto a la eficacia, es muy evidente. La efectividad de combate de Ieyu aumentó, se puede decir que se calcula en segundos. Cada segundo, su efectividad en el combate aumenta. Sin embargo, en unos pocos años, su efectividad en combate ha aumentado de unos pocos millones a más de 40 millones. Es lógico que Saiyan, que tiene más de 40 millones de poder de combate, esté completamente calificado para transformarse en Super Saiyan. Pero desafortunadamente, Ieyu probó muchos métodos pero no pudo transformarse con éxito en Super Saiyan. Saiyan quiere transformarse en Super Saiyan, necesita suficientes células S más emociones como la ira para estimular el rápido aumento de células S. Cuando hay suficientes células S, puede transformarse con éxito. Ieyu adivinó mentalmente que podría ser que no había suficientes células S en su cuerpo. Pero Ieyu no está preocupado. Él esperará hasta que Son Goku, Vegeta y otros se conviertan en Super Saiyan, y luego recogerá sus atributos de células S. Después de que todos los atributos de poder de combate en la habitación entraron en el cuerpo de Ieyu, Ieyu vio que su poder de combate Aorran había aumentado de 41,33 millones a 41,35 millones. ¿Es sólo un aumento de más de 20,000 de poder de combate? Ieyu apretó un puño. Después de sentir que la fuerza en su cuerpo apenas aumentaba, también dijo algo insatisfecho. Si Piccolo escuchaba las palabras de Ieyu en este momento, vomitaría sangre con ira. Me he estado cultivando durante varios años y sólo aumenté mi efectividad de combate en más de 1,000. Si no hace nada, simplemente aumenta casualmente la efectividad del combate en más de 20,000. ¿Por qué sigues insatisfecho? Anfitrión, eres realmente astuto, usas este método para aumentar tu efectividad en el combate. En este momento, el sonido electrónico del sistema apareció en la mente de Ieyu. Parece que incluso el sistema no puede acostumbrarse al método de trampa de Ieyu para aumentar su efectividad en el combate. Después de todo, la intención original de este sistema es dejar que Ieyu vaya a donde otros luchan para recolectar atributos de poder de combate. Ahora que Ieyu ha terminado, invita a un actor a realizar una batalla frente a él, y luego se acuesta para recolectar su poder de lucha. Jeje, aprovecho al máximo las ventajas del sistema. Capítulo 2 Emperador del Universo Frieza, segunda colección más buscada. Capítulo 2 M. Ieyu. Justo cuando Ieyu tenía una conversación con el sistema en su mente, en la sala de batalla, el adolescente humano que acababa de pelear con el hombre vegetal salió, se paró frente a Ieyu y dijo respetuosamente. Este adolescente humano no es un ser humano en la tierra, ni es Saiyan. Por coincidencia, después de ver el terrible poder de lucha de Ieyu, el niño siguió a Ieyu y quiso votar en la puerta de Ieyu. Ieyu ciertamente no está de acuerdo. No quiero ser el segundo piccolo. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames maestra? Ieyu miró al pequeño con condescendencia y dijo en un tono bastante serio. Es maestro. Al ver que el pequeño se muestra reacio y no perdona, Ieyu también tiene dolor de cabeza. Oye, Tosh, el maestro Ieyu no te acepta como discípulo, puedes adorarme como maestro. En ese momento, la puerta mecánica de la habitación lateral se abrió automáticamente y un hombre sudoroso salió de esa habitación. Vi que el hombre era alto y todo su cuerpo estaba lleno de músculos anudados, lo cual era un rival para Likun del equipo Kinyut. El hombre se llama Rapp, y es un guerrero reclutado por Ieyu del universo, con un poder de combate de más de 12.000. Hay muchos guerreros como Rapp en la nave del universo de Ieyu. Su deber principal es luchar entre sí y luego proporcionar a Ieyu atributos de poder de combate. El poder de combate de más de 40 millones de Ieyu fue construido por estas personas. Tu efectividad en el combate es demasiado baja, no te adoraré como maestro. Después de escuchar las palabras de Rapp, el joven llamado Toss dijo con una expresión de desdén en su rostro. Mi efectividad en combate es demasiado baja. Al escuchar las palabras de Toss, el rostro de Rapp se puso pálido de repente. Tu pequeño diablo es demasiado arrogante, ¿verdad? Mi poder de combate de 12.000 es demasiado bajo. Por supuesto, a los ojos de Toss, el poder de combate de 12,000 es realmente bajo en comparación con Ieyu. Maestro Ieyu. Justo cuando Rapp quería darle una lección a este niño ignorante, un universo con cabeza de perro se apresuró a llegar. Maestro Ieyu, encontré la nave del universo de Frieza y se están moviendo hacia Namek. Después de escuchar el nombre Frieza del universo Kotou, tanto Ieyu como Rapp cambiaron sus expresiones. Había un vago miedo en los ojos de Rapp, lea más arroba mudlmatium.com. Después de todo, en este séptimo universo, nadie que haya oído hablar del nombre de Freyzer no le tiene miedo. Esa es la existencia conocida como el emperador del universo. Por el contrario, cuando Ieyu escuchó el nombre Frieza, había un toque de emoción en sus ojos. ¿Finalmente te has ido? De acuerdo con el recuerdo en su mente, Ieyu sabía que Frieza fue a Namek esta vez para capturar la bola de dragón de Namek. Además, Son Goku también se transformó en Super Saiyan en Namek. Este año, Ieyu ha estado investigando el paradero de Frieza en secreto. El propósito es seguir a Frieza hasta Namek, y luego recolectar los atributos de poder de combate que dejan Son Goku y Frieza cuando luchan. Debes saber que el poder de combate de Super Saiyan Son Goku y Frieza superó los 100 millones. Los atributos de poder de combate que dejaron caer estos dos hombres durante la batalla pueden alcanzar un nivel aterrador. Además, Ieyu también puede aprovechar la oportunidad para recolectar los atributos de Zelda de Son Goku Super Saiyans. De esta manera, Ieyu también puede transformarse en Super Saiyan. Sin embargo, además de estos dos propósitos, Ieyu tiene un propósito más importante. Ese es Wudu del equipo Kinuit. Aunque este tipo no es muy bueno peleando, tiene una habilidad que le importa a Ieyu. El tiempo está suspendido. El tiempo está suspendido, esta es una habilidad muy aterradora. Un maestro puede decidir la vida o la muerte en un segundo. En el último Dragon Ball, Heed el sexto universo derrotó fácilmente al Vegeta Ultra Azul con su poder destellante que puede pausar el tiempo durante 0,1 segundos. Y la habilidad de Wudu es aún más exagerada, puede pausar el tiempo por unos segundos. El poder de destello de 0,1 segundos de It es tan poderoso que si el tiempo se suspende por unos segundos, ¿qué tipo de efecto logrará? Ieyu lo piensa y se siente extremadamente caliente en su corazón. Por supuesto, no significa que pueda ser invencible con la capacidad de hacer un descanso. Na Wudu tuvo tiempo de espera, pero Vegeta lo mató. La razón es que Wudu es demasiado débil. Sin embargo, Ieyu cree que mientras posea esta habilidad, después de que su poder de combate alcance un cierto nivel, y luego coopere con la capacidad de pausar en este momento, me temo que incluso los dioses de la destrucción Beerus tendrán el poder de luchar. Ordene Bajar e ir a Namek. Tan pronto como Ieyu dijo esto, las expresiones de Rap y el Kobold cambiaron drásticamente. ¿A Namek? Frieza está en Namek. Vamos a Namek en este momento. Y si nos encontramos con Frieza, a los ojos de Rap y Kobold, Ieyu-sama es muy poderoso. Pero ese definitivamente no es el oponente de Frieza. Si luchas contra Frieza, definitivamente morirás. De hecho, Rap y Kobold tienen razón, Ieyu no es de hecho el oponente de Frecer de pleno poder ahora. Pero esto es solo ahora. Después de Namek, es difícil decir quién es fuerte y quién es débil. Ieyu no les dio la oportunidad de defenderse, y después de saludarlos, se fue. Al final, solo el Kobold y Rap se quedaron en su lugar con una expresión aturdida. ¿De verdad vas a Namek? Preguntó el Kobold. Ya que era la orden de Ieyu, solo podemos ejecutarla, pero Ieyu-sama debe tener su razón para hacer esto. Rap dijo con una sonrisa irónica. ¿Es eso Frieza realmente tan aterrador? En este momento, Tos, que había estado observando a Rap y las expresiones de Kobold en sus ojos, preguntó con una expresión de desconcierto en su rostro. Más que horror, es bastante horrible. Frieza es conocido como el emperador del universo. Nadie lo ha golpeado jamás. Rap se inclinó y enseñó a Tos en serio. ¿Eh? ¿Es la oponente de la señora Ieyu-Frieza? Preguntó Tos. Este. Al escuchar las palabras de Tos, Rap no pudo responder por un tiempo. Aunque lo que estaba pensando en su corazón, debe ser imposible de superar. Sin embargo, ahora es el subordinado de Ieyu, y un niño que admira a Ieyu pregunta eso, realmente no sabe cómo responder. Capítulo 3 Llegó a Namek, tres más para recolectar flores. Tercer capítulo. Una luz blanca, como un cometa arrastrando una larga cola, voló rápidamente en el vasto y oscuro universo. Mirando más de cerca, vi una enorme nave espacial del universo en el grupo de luz blanca. La nave espacial Universe es tan grande como la nave espacial de Frieza, pero su forma es como un tanque. Y esta nave espacial del universo es propiedad de Ieyu. En los últimos años, Ieyu no solo ha utilizado el sistema de selección de atributos para aumentar continuamente su efectividad en el combate, sino que también ha establecido en secreto su propio poder en el universo. El Departamento de Información de esta fuerza se dedica a investigar los movimientos de Frieza. El Departamento de Combate proporciona a Ieyu atributos de poder de combate a través del combate. En este momento, el poder de Ieyu es algo similar al de Turles en Dragon Ball Teatrical Edition. Sin embargo, Turles mejoró su fuerza plantando árboles frutales nerviosos en otros planetas. Pero Ieyu usa el sistema de selección de atributos para mejorar su fuerza. Entrecerré los ojos hacia el interior de la nave espacial Universo, una enorme sala de control. En este momento, Ieyu se sentó en el trono. Y a su alrededor, había más de una docena de guerreros de diversas formas. Estos luchadores, como RAP, se utilizan para mejorar la eficacia de combate de Ieyu. Y cada respiración es muy poderosa. Si observa con un detector, encontrará que la efectividad de combate de esta docena de combatientes es de más de 10,000. Maestro Ieyu, llegaremos a Namek en 15 minutos. En este momento, el hombre del Universo Cabeza de Perro se acercó y le dijo respetuosamente a Ieyu, que estaba sobre el trono. Mientras hablaba, la frente del kobold sudaba constantemente. Por supuesto, no le tiene miedo a Ieyu. Le tenía miedo a frecer. Cuanto más te acercas a frieza, más nervioso se pone el corazón del kobold. Pero Ieyu no se atrevió a ir en contra. No necesitas estar tan asustado. La nave espacial Universo debería estar estacionada cerca de Namek, no es necesario que bajes conmigo en el departamento de información. Después de escuchar las palabras de Ieyu, el kobold se llenó de alegría. No bajes. ¿Qué pasa con nosotros? En este momento, Rab le preguntó a Ieyu en voz alta. Tú, solo necesitas que una persona me siga. Cuando Ieyu dijo esto, sus ojos miraron a la multitud, como si estuviera eligiendo un candidato adecuado. Todos los que fueron barridos por la mirada de Ieyu, los soldados estaban todos asustados, por temor a ser favorecidos por Ieyu. Después de todo, también saben que esta época es diferente a la del pasado. Esta vez Ieyu va a encontrar a Frieza. ¿Quién es Frieza? Frieza, emperador del universo. Super asesino. Leer más arroba multumation.com Tienen más de 10,000 poder de combate, aunque pueden dominar los planetas de nivel inferior, pero frente a Frieza, todos están persuadidos. La peres tú. Al final, los ojos de Ieyu se posaron en Rab. ¿Eh? ¿Por qué? Después de escuchar las palabras de Ieyu, el corazón de Rab de repente se puso infeliz. En cuanto a los otros luchadores, todos dieron un suspiro de alivio. Lab, ¿no siempre te quejas de no poder realizar tareas con Ieyu-sama? Te daremos esta gran oportunidad. Al escuchar la burla de los soldados cayendo al suelo, a Rab le cosquillearon los dientes. Em. Ieyu, yo también iré. En este momento, Little Toss se acercó y le preguntó a Ieyu. No puedes. Ieyu rechazó inmediatamente la solicitud de Toss. Esta vez fui a Frieza. Es muy probable que haya una batalla con Frecer y sus hombres. Con el poder de combate de Toss de más de 3,000 puntos, no es suficiente ver. Si bajas, no solo no podrá ayudar a Ieyu, sino que lo arrastrará hacia abajo. Ieyu no quiere traer una botella de aceite de arrastre. Em. Ieyu, no te hundiré. Si me matan, solo puedo culpar a mi débil fuerza. Al escuchar las palabras de Toss, las cejas de Ieyu se levantaron de repente. Y los otros luchadores también se llevaron esta insignificante admiración. A una edad temprana, tiene una columna vertebral. Sí, pero te declaro de antemano que si estás en peligro, no te ayudaré. En opinión de Ieyu, Namek aprovechó la oportunidad para deshacerse de este caramelo marrón. Al escuchar las palabras insensibles de Ieyu, Natos no pudo evitar mostrar ninguna expresión de miedo en su carita, pero estaba muy feliz. Gracias, Ieyu, por tu satisfacción. A una edad temprana, habla en sex. Ieyu también agitó la mano con impotencia. A medida que pasa el tiempo, se acerca cada vez más a Namek. Pronto, en el campo de visión de Ieyu y otros, apareció un planeta enorme. Y este planeta es Namek. Maestro Ieyu, ha llegado a Namek. El kobold miró al enorme planeta verde que tenía delante y le dijo a Ieyu. Al escuchar esto, Ieyu inmediatamente se levantó del trono y saludó a Lapu. Lapu vendrá conmigo. Otros están aquí en espera. No puedes irte sin mi pedido. Esta vez fui a Namek y no fue una victoria con demasiada gente. En opinión de Ieyu, solo un Rapu necesita ayudarlo a luchar, y luego puede adquirir el atributo de poder de combate. Al escuchar las palabras de Ieyu, Rapu inmediatamente recogió el detector entregado por un soldado. Gracias. Después de que Rapu se puso apresuradamente en el detector, persiguió a Ieyu con tos. No mueras. Mirando la espalda de Rapu, un soldado gritó. Cuando las tres figuras de Ieyu, Rapu y Tos desaparecieron por completo del final del campo de visión, la atmósfera en la sala de control de repente se quedó en silencio. Después de un largo tiempo, la cabeza de perro rompió el silencio. No sé si Ieyu-sama podrá volver con vida esta vez. Cuando el kobold dijo esto, los otros luchadores también se veían diferentes. Sin embargo, en sus corazones, Ieyu es fuerte. Pero Frieza es más feroz. Ieyu conoce a Frieza, me temo que es una lástima. Después de salir de la sala de control de la nave espacial universo, Ieyu y Rapu llegaron al almacén de la nave espacial. Aquí hay trenes de aterrizaje. Maestro Ieyu, sigamos así, no hagas ningún preparativo o algo así. Después de entrar en el tren de aterrizaje, Rapu le preguntó a Ieyu. No hay necesidad de... Después de que Ieyu respondió, fue el primero en ingresar al tren de aterrizaje. Eh, al escuchar las palabras de Ieyu, Rapu parecía estupefacto. Si la reunión continúa así, Frieza y los demás se enterarán, ¿verdad? No, debe ser descubierto por Frezer. En ese momento, el corazón de Rap comenzó a preocuparse por su vida y su futuro. ¿Es realmente prometedor seguir a un jefe así? Capítulo 4 La ambición de Keanu, cuarto más para la colección y las flores. Capítulo 4 Namek no es lo mismo que la Tierra. Hay tres estrellas que se turnan para subir y bajar sobre su cielo, y esto da como resultado que no haya noche en Namek. Entrecerró los ojos a una montaña alta en Namek. Esta montaña es muy peculiar, desde la distancia parece una torre Karin en la Tierra, imponente y afilada. En la cima de esta montaña, hay un edificio. Este edificio es donde vive el élder Namek. Justo cuando Ieyu y sus hombres se acercaron a Namek, el gran anciano con la poderosa habilidad Kisen se descubrió inmediatamente estas poderosas auras. Anciano, ¿qué te pasa? En este momento, debajo del enorme anciano, un Namek que se parecía mucho a Piccolo, preguntó inmediatamente en voz alta después de sentir la reacción anormal del anciano. Esta persona no es nadie más, sino el guardián del gran anciano Neru. Hay muchas respiraciones profundas acercándose a Namek, y una de ellas es bastante grande. El gran anciano que cerró los ojos hizo una peripecia en la vida. Bastante enorme. Después de que Neru escuchó este adjetivo del gran anciano, su corazón se hundió de repente. En circunstancias normales, el gran anciano no usaría el término grande para describirlo. No hace mucho, cuando el gran anciano descubrió que el equipo de Kinuite y otros venían, el gran anciano solo lo describió como grande y malvado. Pero en este momento, el gran anciano está usando bastante enorme. Según el juicio de Neru, la persona que viene a Namek en este momento probablemente sea mejor que el equipo de Kinuite. Anciano, ¿la ira de la otra parte es exactamente maligna? Después de enredarse por un momento, Neru levantó la cabeza y volvió a preguntarle al anciano. Antes de esto, el gran anciano le pidió que fuera con Song Gohan, Klin y otros para lidiar con el equipo de Kinuite. Sin embargo, es leal a su deber y su deber es proteger al gran anciano. Al final, no se fue con Song Gohan y otros. Ahora hay otra presencia fuerte en Namek, y el corazón de Neru se estremece. Es a la vez justo y malvado. Dijo el gran anciano. Después de escuchar las palabras del gran anciano, Neru solo exhaló un suspiro de alivio. Y recé en mi corazón, rezando para que estas personas no tomen medidas contra el pueblo Namek. El enorme ki descubierto por el gran anciano era, naturalmente, Ieyu, lea más en glanation.com. En este momento, Ieyu no convergerá libremente y liberará el ki en su cuerpo como el guerrero Zeta. Por lo tanto, el enorme aura de su poder de combate de 43,15 millones es como una sombra aterradora, envuelta en el cielo de Namek. Se puede decir que en la percepción del gran anciano, el aura de Ieyu en este momento es mucho más grande que la de Freezer. Después de todo, Freeza no se había transformado en este momento, su poder de combate era de solo 530,000. Di Di Di, no mucho después de que el gran anciano descubriera la enorme aura de Ieyu, estaba jugando con Jin Yu, que se movía a gran velocidad con 7 Dragon Balls, y su detector reaccionó de repente. ¿Tienes una alta respuesta de combate? Kino miró el detector y luego tocó el detector con su dedo. Di 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 Di, después de que Kino ajustó el detector a la función de detección, los datos del detector aumentaron a un ritmo alarmante. Diez mil, cien mil, ciento ochenta mil, cuando saltó a ciento ochenta mil, el último detector a propiedad de Kini superó la carga y explotó directamente. En este momento, el rápido Gini se detuvo instantáneamente y quedó suspendido en el aire. En ese momento, su corazón se sentía como un mar tempestuoso. Ciento ochenta mil, el poder de combate superó los ciento ochenta mil. No es imposible. En este mundo, además de Lord Friiza, ¿cómo podría alguien tener más de ciento ochenta mil poderes de combate? Quebró a Jin Yu, quien no pudo aceptar este hecho por un tiempo, incluso pensó en su mente que su detector tenía una falla. Pero Kino sabía que su detector no tenía nada de malo. Porque no hace mucho, usó este detector para encontrar a Vegeta, y luego le arrebató siete Dragon Balls de las manos de Vegeta. Ja 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 ja, el estado de ánimo de Keanu cambió enormemente de repente. Desde la conmoción al principio, de repente se rió salvajemente. Si alguien estuviera aquí en este momento, definitivamente sentiría que Kinyu tuvo un ataque de neurosis. El rostro se distorsionó en el primer segundo, y luego se rió salvajemente en el segundo. ¿No es esto una locura? ¿Qué es? Pero Keanu no estaba loco, estaba emocionado. Jin Yu posee una habilidad muy especial, puede intercambiar cuerpo. En este momento, lo que Kinyu estaba pensando en su mente era que si podía intercambiar su cuerpo con este hombre con más de ciento ochenta mil de poder de combate, entonces haría más por Lord Friesa. Espera, tu cuerpo pronto será mío. Keanu levantó la cabeza y señaló el cielo, y después de una risa salvaje, voló hacia adelante rápidamente. Ahora que el detector está destruido, su Kino no es tan perceptible como el Z-Warrior. Por el momento, solo puede usar el departamento de detección en la nave Friesa Universe para ayudarlo a ubicar la ubicación de esta enorme fuerza de combate. Justo cuando Jin Yu quería obtener el cuerpo de Ye Yu, el tren de aterrizaje de Ye Yu y Rap se estrelló contra el suelo de Namek. Maestro Ye Yu, ¿qué haces a continuación? Después de que Rap salió del tren de aterrizaje, le preguntó a Ye Yu. Ye Yu no respondió a las palabras de Rap de inmediato, sino que comenzó a depurar el detector. Pronto, aparecieron muchas respuestas de alto combate en la pantalla del detector Ye Yu. ¿Podría haber venido el equipo de Kinyu Tanamek? Al principio, Ye Yu no estaba seguro de si Kinyu te había llegado a Namek. Después de todo, fue después de que Friesa y los detectores de los demás fueron destruidos por Namek, Friesa se comunicó con la sede para dejar que el equipo Kinyu viniera. Pero en este momento, después de que varias respuestas de poder de combate de decenas de miles de poder de combate aparecieran en el detector, Ye Yu sintió que el equipo de Kinyu había llegado a Namek. En este momento, el corazón de Ye Yu se apretó ligeramente. Luego rápidamente comenzó a identificar la posición del equipo de Kinyu. Después de todo, Wudu fue el primer idioma en morir entre el equipo de Kinyu. El propósito principal de la llegada de Ye Yu a Namek esta vez fue suspender el tiempo de Wudu. Si Wudu hubiera sido asesinado por Vegeta en segundos, realmente sería, VIP el perro. Capítulo 5 Super Saiyan Una flores más Capítulo 05 Auge De repente, una gran explosión vino de un área montañosa en Namek. Siguiendo el sonido, vi un espeso humo ondeando y polvo salpicando la tierra que tenía delante. Mirando más de cerca, vi un total de 7 figuras en el cielo y el suelo. Estas 7 personas no son otras, son los 4 miembros del equipo de Kinyu, así como Vegeta, Songoan y Klin. Después de que Kinyu le arrebató 7 Dragon Balls a Vegeta, los 4 jugadores restantes del equipo Kinyu decidieron a sus oponentes adivinando golpes. Al final, Wudu, que era el más débil, ganó y eligió a Songoan y Klin como oponentes. El sonido de la explosión en este momento fue causado por Songoan y Klin usando respectivamente Magic Flash y Kamea Wave para lidiar con Wudu. No esperaba que ese tipo pudiera correr tan lejos. Songoan flotando en el cielo, mirando a Wudu al final del campo de visión de abajo, su pequeño rostro estaba lleno de conmoción. Ese tipo probablemente usó la habilidad para calmar el tiempo que dijo Vegeta. Después de que Klin, que no estaba lejos, escuchó las palabras de Songoan, también fijó su mirada en Wudu y dijo con voz profunda. Timbre, justo cuando Songoan y Klin acababan de explotar con un ki fuerte, y estaban a punto de continuar persiguiendo a Wudu, un poderoso rayo brilló en sus mentes instantáneamente. De hecho, esto no es un rayo, pero Songoan y Klin usaron kisense para sentir algo. En este momento, la masa de aire que salía de Klin y Songoan desapareció sin dejar rastro en un instante. Los dos esperaban con ansias cierto lugar al mismo tiempo. Tío Klin, Songoan se puso rígido y le habló a Klin a su lado en un tono tembloroso. Aunque Songoan no dijo mucho, Klin lo sabía, y luego dijo en un tono muy horrorizado. Ah, que ira tan terrible. Además, es incluso más aterrador que el que se llama Frieza. Al hablar, la espalda de Klin se enfrió, sus extremidades parecían estar agarradas por la palma de un diablo y su respiración se volvió difícil. Cuando llegó por primera vez a Named, Klin se quedó estupefacto cuando sintió el enorme aliento de Frieza. Pero en este momento, el aliento que sintió de repente era incluso más grande que Frieza. Y es más que un poquito enorme. Si el aliento de Frieza es un océano sin fin. El aliento que sentía Klin en ese momento parecía un vasto universo. Es desesperado, aterrador, hey, ustedes dos, en este momento, cuando Vegeta vio a Klin y Songoan levitando repentinamente sobre el cielo, frunció el ceño y gritó. Pero su rostro cambió drásticamente antes de terminar de hablar. Vegeta originalmente no percibió Ki, pero después de la Primera Guerra Mundial, también tiene la capacidad de interactuar con Kisense. Lea más en Dlnation.com. En este momento, Vegeta también sintió ese enorme y asombroso aliento. ¿Cómo es esto posible? ¿Este aliento es, Saiyan? Vegeta miró en la dirección que miraban Songoan y Klin. La expresión de su rostro cambió por un momento, y un par de pupilas oscuras parpadearon. Hubo una gran ola en mi corazón. Como el príncipe de Saiyan, Vegeta, fue sólo en ese momento que juzgó que esta aura increíblemente asombrosa pertenecía a Saiyan. ¿Masaka, es Kakaroto? Esto es imposible, Kakaroto no puede estar tan enojado. Pero aparte de Kakaroto y yo, no puede haber otro Saiyajin en este mundo. ¿Pero este aliento, podría ser el legendario Super Saiyan? Vegeta apretó los puños, mirando el lugar donde la enorme energía estaba frente a él, con una expresión inusualmente complicada en su rostro. Hay conmociones, miedos y desgana. El Vegeta es el príncipe de Saiyan. ¿Cómo podría estar dispuesto? Hay otros Saiyajin que son más fuertes que él, y son más que un poco más fuertes. ¿Og? En este momento, Likun, Gise y Bart sobre el cielo había tres miembros del equipo Kinyut. Después de ver la reacción anormal de los tres de Vegeta, se veían confundidos y no sabían qué pasó. Cosa. Pero en el siguiente segundo, los detectores usados por Likun, Gise y Bart reaccionaron. Didi-di, reacción enérgica por delante. Después de una serie de respuestas del detector, Bart dijo casualmente. Déjame ver cuánto poder de combate es. Mientras hablaba, Likun fue el primero en tocar el detector. Diez mil, cien mil, ciento ochenta mil, al igual que Ginyu antes, el detector que llevaba Likun excedió instantáneamente su carga y explotó. Oye, ¿qué te pasa, Likun? ¿Qué tan fuerte es el poder de combate del oponente? Después de descubrir esta anomalía, los ojos de Bart y Gise se posaron en Likun. Esto es imposible. Likun, que siempre había tenido una sonrisa confiada en su rostro, dijo con una mirada de asombro. El poder de combate supera los ciento ochenta mil. Conmoción, al escuchar las palabras de Likun, Bart y Gise se sobresaltaron al principio, sus cuerpos retrocedieron involuntariamente hacia atrás, con una gota de sudor frío en la frente, y luego dijeron. Ciento ochenta mil, ¿cómo es posible? ¿Este mundo? Excepto por el rey Frezer, ¿cómo puede alguien tener un poder de combate de ciento ochenta mil? Así es, incluso el capitán Keino no tiene ciento ochenta mil. Debe tener un error con su detector. Déjame intentarlo. Después de que Kei dijo algo, comenzó a depurar el detector. Auge, pero el resultado siguió siendo el mismo. El detector explotó en un segundo. Una vez puede ser accidental. Pero dos veces, en ese momento, Likun, Gise y Bart parecían sumidos en un atolladero. ¿Cuál es el concepto de más de ciento ochenta mil? En otras palabras, incluso si los tres unen fuerzas, no son oponentes. Este asunto debe ser contado al capitán Kinoro inmediatamente. En este momento, Vegeta no muy lejos, luego de escuchar la conversación entre los tres de Likun, si fuera normal, se habría reído. Pero en este momento, Vegeta no podía reír frente a este enorme aire. ¿Buscando a Hindi? No sirve de nada buscar a Frieza. Este aliento es obviamente más fuerte que Frieza. En este momento, Vegeta, Song Gohan y otros descubrieron que este Ki era incluso más grande que Frieza y, naturalmente, era Yeyu. De hecho, el aura de Yeyu de 43,15 millones de poder de combate es mucho más fuerte que Frieza en la primera forma. Es solo que Vegeta no sabe cuán fuerte es Frieza, que tiene la capacidad de transformarse en tres etapas. Encuentra tu equipo de Kinuit. Justo cuando Vegeta, Likun y otros estaban pensando en cómo lidiar con este poderoso adversario, un viento demoníaco sopló, y en el siguiente segundo, una figura apareció en los ojos de todos. Esta figura no es otra persona, sino el mismo Yeyu. Fin de este capítulo. Capítulo 6 Soy Saiyan 2 Flores Más Capítulo 06 Aunque el lugar donde se encuentra Yeyu, está un poco lejos del campo de batalla donde se encuentran Song Gohan y los demás y el equipo de Kinuit. Pero Yeyu, con 43,15 millones de poder de combate a plena capacidad, ha alcanzado una velocidad aterradora. Un punto de luz parpadeó en la distancia, y la figura de Yeyu apareció en el campo de visión de Song Gohan en el siguiente segundo. Debido a que la velocidad de vuelo de Yeyu era demasiado rápida, en el momento en que su figura se detuvo, bajo la influencia de la inercia, una poderosa ola de aire se extendió repentinamente hacia adelante desde donde estaba Yeyu. Viniendo. Song Gohan, Kin y otros suspendidos en el cielo, en esta poderosa ola de aire, parecen ser como un barco retrógrado en el mar, y pueden ser despegados en cualquier momento. Durante un tiempo, para resistir el impacto de esta poderosa ola de aire, Song Gohan, Kin y otros pusieron sus manos frente a ellos, tratando de evitar que sus cuerpos fueran levantados por la ola de aire. Esta ola de ira llega rápido y se va rápido. Después de que la ola de aire se disitó, Vegeta y otros pudieron ver claramente a Yeyu de pie en el cielo sobre el cielo. Kakaroto no. Vegeta miró a Yeyu por encima del cielo, sus pupilas de repente se condensaron. Saiyajin. En este momento, Clint y Song Gohan miraron a Yeyu frente a ellos e inmediatamente reconocieron que Yeyu era Saiyan. Mientras hablaban, Clint y Song Gohan miraron a Vegeta no muy lejos detrás de ellos. Vi a Vegeta apretar sus manos, apretar los dientes, con una mirada de envidia y odio. Te encontré, equipo King Shot. Mientras Vegeta, Song Gohan y otros miraban a Yeyu con vigilancia, Yeyu, que estaba de pie en el aire, miró a todos. Al ver que Udu aún no había sido asesinado por Vegeta, Yeyu también se sintió aliviado en secreto. En este momento, la atmósfera sobre el cielo parecía inusualmente solemne. Bajo esta atmósfera deprimente, el sudor frío estalló en la frente de todos, sus corazones palpitaron e incluso la respiración se volvió difícil. Nadie conoce la identidad de Yeyu y el propósito de venir aquí. Pero debido al aura aterradora de Yeyu, Song Gohan, Vegeta, Clint y otros simplemente miraron a Yeyu rígidamente, no se atrevieron a hacer ningún movimiento. Porque sabían que si el Saiyajin frente a ellos quería matarlos, era solo un asunto casual. Tú, ¿quién eres tú? En este momento, Vegeta, que había estado deprimido durante mucho tiempo, finalmente estalló, y vio sus puños apretados y gritó amargamente a Yeyu. Oye, Vegeta. Al escuchar las palabras de Vegeta, Clint de repente se puso ansioso. Lo que pensaba era que si Vegeta enojaba a este hombre fuerte, todos morirían. Yeyu sobre el cielo no respondió de inmediato a las palabras de Vegeta, sino que fijó su mirada en Vegeta. Yeyu ha estado en el mundo de Dragon Ball durante más de 20 años. Esta es la primera vez que realmente conoce a Vegeta, lea más en Glanation.com. Después de mirar de cerca al príncipe Saiyan, las comisuras de la boca de Yeyu se curvaron y luego dijo. Como puedes ver, soy Saiyan. Saiyajin. Tan pronto como Yeyu dijo esto, los cuatro miembros del equipo de Kinuite, Hit, Bart, Likumi y Gudu, se sorprendieron de repente. ¿Saiyan es tan fuerte? ¿Podría ser este el legendario Super Saiyan? Para los Super Saiyans, los miembros del equipo de Kinuite también escucharon mencionar a Freeza. Pero Freezer dijo que era algo que no existía. Justo cuando Vegeta quería decir algo más, dos rayos blancos de luz volaron sobre el cielo. Finalmente, el grupo de luces desapareció, revelando dos figuras. Estas dos personas no son otras, sino rápidos que vinieron con Yeyu. Como era de esperar, Yeyu, la velocidad es realmente rápida, no puedo seguir el ritmo. Rap estabilizó su figura, primero miró a todos los presentes y elogió a Yeyu. ¿Y Yeyu? Aunque la voz de Rap no era muy fuerte, llegó a los oídos de todos los presentes. Cuando Vegeta y otros escucharon el nombre Yeyu, sus expresiones se movieron levemente. Después de pensarlo un rato, dijo que no lo conocía. Aunque el poder de combate de Yeyu es tan alto como 40 millones, no es tan ostentoso como Freezer. A lo largo de los años, solo han desarrollado sus propias fuerzas en secreto y luego han replutado combatientes con una alta efectividad de combate para proporcionarle atributos de combate. No es sorprendente que Vegeta y otros no hayan oído hablar del nombre Yeyu. Didi-Di, mientras el equipo de Vegeta, Son Gohan, Clint y King-Yood miraba a Yeyu atentamente, el detector que llevaba Rap saltó de repente. Luego, en su detector, aparecieron muchos datos al instante. Esto es, después de que Rap vio que casi todos en la escena tenían un poder de lucha más alto que él, su antiguo rostro se hundió instantáneamente. Tu poder de combate es demasiado bajo, en este momento, la mente de Rap recordó inmediatamente las palabras de Toet. Por el momento, su efectividad de combate de 12.000 es realmente demasiado baja. Maestro Yeyu, ¿quieres que luche contra ellos? Rap le preguntó a Yeyu con cautela. Yeyu miró a Rap y dijo, si quieres luchar contra ellos, no te detendré. Eh, esto, no lo creo. Rap dijo avergonzado. Luego, bajo la mirada de Vegeta, Son Gohan y otros, la figura de Yeyu cayó lentamente al suelo y finalmente se sentó en una enorme roca. Al ver esto, Son Gohan, Keline y los demás se miraron, sin comprender por completo lo que Yeyu quería hacer. ¿Para qué? Estoy aquí para recoger atributos. No te preocupes, continúa tu lucha. Cuando ya no exista, no intervendré en tu lucha. Yeyu vio las dudas de todos e inmediatamente se lo recordó. Hay una cosa más que Yeyu no dijo. Si no peleas, ¿cómo puedo recoger atributos? Después de escuchar lo que dijo Yeyu, todos todavía no lo entendieron, pero Wudu estaba muy feliz. No pensó tanto. En este momento solo quería matar a los dos tipos Son Gohan y Keline. Dado que este poderoso Saiyan no está listo para intervenir en la batalla entre ellos, esto no podría ser mejor. Joe West. Cuando Wudu vio que los ojos de Son Gohan y Keline todavía estaban en Yeyu, la cara redonda de Wudu de repente mostró una sonrisa cruel. Ojos claros. En el siguiente segundo, el ojo sobre la frente de Wudu emitió repentinamente una luz azul, como si fuera un láser, directamente a Son Gohan. Peligro. Después de que Keline sintió el peligro, su rostro cambió drásticamente e inmediatamente se apresuró a empujar a Son Gohan a un lado. Din, felicitaciones al anfitrión por ganar el atributo de poder de combate más 100. En el momento en que Wudu lanzó su ataque, un atributo de poder de combate cayó bajo los pies de Wudu. Y Yeyu también recordó el pitido mecánico del sistema en su mente. Finalmente ha comenzado, Wudu date prisa y usa tu habilidad de estática de tiempo. Después de escuchar el aviso del sistema en su mente, la mirada de Yeyu se posó en el cuerpo de Wudu, y había una mirada ansiosa en sus ojos. Capítulo 7 Obtenga el atributo de pausa de tiempo colección de 3 flores más. Capítulo 07 Anfitrión. Yeyu. Poder de combate. 43,15 millones. Habilidad. Onda de choque. Bola de energía. Volar. En este momento, apareció una pantalla virtual frente a Yeyu. Y el contenido de esta pantalla es exactamente el atributo del sistema de Yeyu. Además, esta pantalla solo es visible para Yeyu. El sistema de selección de atributos de Yeyu puede recoger aproximadamente dos atributos. Uno es el atributo de poder de combate. Una vez que el sistema absorbe los atributos de poder de combate que otros dejaron caer en la batalla, el poder de combate de Yeyu aumentará intuitivamente. El otro es el atributo de habilidad. En otras palabras, cuando los combatientes están luchando, además de sus atributos de poder de combate, también pierden habilidades. Dichas capacidades incluyen ondas kamehameha, tiempo quieto, transmisión instantánea, etc. Hasta ahora, Yeyu ha adquirido muchas habilidades a través del sistema. Por supuesto, muchas de las habilidades y atributos que adquirió Yeyu nunca se han usado una vez. Porque no es necesario. Por ejemplo, grandes bolas de energía destructiva. Esta habilidad puede destruir fácilmente un planeta como Namek. Yeyu no tiene la afición de frecer por los fuegos artificiales. Por supuesto, eso no significa que Yeyu pueda adquirir la habilidad que quiere adquirir. El atributo de poder de combate es 100% de GOP. Pero la caída del atributo de habilidad es un tiempo probabilístico, al igual que jugar un juego para matar monstruos, arrojando tesoros al azar. Según la introducción del sistema, la probabilidad de eliminar el atributo de habilidad es un quinto. Al igual que Gudu usó Light Ye hace un momento, no eliminó el atributo Light Ye. Aunque no es una caída del 100%, pero la cantidad de veces es mayor, todavía hay una gran expectativa de obtener los atributos de habilidad deseados. Por ejemplo, ahora mismo Yeyu quiere obtener la habilidad Time Static de Gudu, aunque es posible que Gudu no pueda eliminar el atributo Time Static una vez que lo lanza. Pero si lo lanzas unas cuantas veces más, todavía hay una posibilidad muy alta de obtener la habilidad Time Stand Static. Por supuesto, también hay situaciones en las que la suerte es abrumadora. El atributo de habilidad de Time Stand Static se eliminó una vez. Pero con respecto a esta situación, Yeyu no tenía esperanzas extravagantes. Si no funciona, Yeyu tiene la intención de llevarse personalmente a Gudu y dejar que realice la habilidad Time Static frente a él hasta que el sistema deje caer la habilidad Time Static. Por supuesto, este es solo el último movimiento indefenso de Yeyu. Si realmente se llega a ese tiempo, me temo que el sistema se volverá a quejar. Va, descarado. Leer más arroba mudlmation.com Justo cuando Yeyu esperaba que Gudu usar a la habilidad Time Stand Static en el corazón de Yeyu, Gizze y Barth sobre el cielo se quejaron. ¿Gudu conoce la situación? Es este momento y todavía estoy de humor para preocuparme por estas personas en la Tierra. Síguelo, mientras este Saiyajin no haga un movimiento, Gudu puede jugar lo que quiera. Después de que Clint rescatara a Song Gohan, Song Gohan exhaló un suspiro de alivio. Guárdalo. Gohan, vamos. Clint miró a Yeyu primero, y después de darse cuenta de que Yeyu realmente no tenía la intención de hacer un movimiento, saludó a Song Gohan a un lado. Oh. En el siguiente segundo, Song Gohan y Clint repentinamente estallaron en un poderoso gas, y la masa de gas se envolvió alrededor de sus cuerpos, y luego los dos atacaron directamente a Gudu allí. Se precipitó sobre. Tan rápido. En este momento, Toss detrás de Yeyu, después de ver la velocidad de Song Gohan y Clint, de repente mostró un toque de movimiento en su pequeño rostro. Ese niño parece tener más o menos tu edad, ¿verdad? Después de ver el cambio en la expresión del rostro de Toss, Raph dijo en tono burlón. Sí, Song Gohan tiene solo unos cinco años en este momento, pero su efectividad en el combate es mucho mayor que la de Toss. Naturalmente, Toss se molestó cuando vio que sus compañeros eran mucho mejores que él. Apretó los puños y luego dijo. Su poder de lucha parece ser más alto que el tuyo. Originalmente, Raph solo quería aturdir a Toss, pero ahora que Toss lo aturdió, la expresión en el rostro de Raph se congeló de repente. Yeyu no prestó atención a la rivalidad entre Raph y Toss. Su atención estaba completamente enfocada en la batalla entre Gudu, Song Gohan y Clint. Después de que los grandes ancianos desarrollaron su potencial, la efectividad en el combate de Song Gohan y Clint se disparó, y la velocidad naturalmente aumentó considerablemente. Tan rápido. Después de ver a Song Gohan y Clint volar a una velocidad asombrosa, el rostro de Nagudu cambió drásticamente. Pausa de tiempo. Mientras corría, Gudu de repente contuvo la respiración. Con la activación de la habilidad de pausa de tiempo, Song Gohan y Clint, que se habían apresurado hacia Gudu, se congelaron instantáneamente en su lugar. La escena parecía ser como presionar el botón de pausa mientras mira una película. ¿Og? ¿Está tan cerca? Después del tiempo de espera, Gudu se enteró de que Clint y Song Gohan se habían acercado a él, Gudu se sorprendió. En el siguiente segundo, Gudu corrió inconscientemente hacia la distancia, mirando su postura como si quisiera mantenerse alejado de Song Gohan y Clint. Pero en el camino hacia la carrera, Gudu recordó que el tiempo se ha suspendido y esta es su cancha local. ¿Por qué debería correr? No tengo que correr para nada. Encuadernación dorada. Después de calmarse, Gudu dejó de correr, pero decidió contraatacar. Al ver sus manos extendidas, inmediatamente activó una habilidad. Inmediatamente después, desbloqueó la habilidad de pausa de tiempo. Después de que se levantó la pausa de tiempo, el mundo se reanudó instantáneamente. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de pausa de tiempo. En el momento en que se restauró el tiempo, la mente de Yeyu hizo sonar el pitido mecánico del sistema. Después de escuchar esta voz, Yeyu parecía estupefacto. Sorprendido y feliz. ¿Qué? Tiene tiempo para suspender la habilidad. Para su sorpresa, obtuvo la habilidad pausa de tiempo sin saber qué estaba pasando. Quizás desde la perspectiva de Dios, Gudu usó la habilidad pausa de tiempo, y luego eliminó el atributo de pausa de tiempo, y Yeyu fue impulsado por el sistema. Todo esto es tan suave y natural. Sin embargo, desde la perspectiva de Yeyu, es otro asunto. Porque, cuando Gudu realizó Time Stand Still, el tiempo de Yeyu también se detuvo. Ni siquiera sabía si Gudu activó Time Stand Still. Por ejemplo, al igual que su tren, está retrocediendo a través del paisaje circundante para determinar que está avanzando. La situación es la misma en este momento. En el momento en que el tiempo está quieto, Yeyu solo puede juzgar que Gudu detiene el tiempo durante este período de tiempo comparando la posición antes de la pausa de tiempo de Gudu y la posición después de la pausa. Además, Yeyu es naturalmente feliz. La suerte explotó, e inmediatamente ganó el atributo de tiempo detenido. ¿El anfitrión cobra y el atributo de suspensión de tiempo? Recibir. Yeyu dijo directamente sin dudarlo. Capítulo 8 Vegetta de Tsundere Colección de 4 Flores Más Capítulo 08 ¿El anfitrión cobra el atributo de suspensión de tiempo? Recibir. Yeyu dijo directamente al sistema sin dudarlo. Tan pronto como la voz de Yeyu cayó, el atributo de pausa de tiempo a los pies de Gudu allí, junto con el atributo de poder de combate, convergió directamente hacia Yeyu, como una escritura de renacuajo dorado. Finalmente sumergido en el cuerpo de Yeyu. En el siguiente segundo, en la columna de capacidad de pantalla virtual frente a Yeyu, aparecieron las palabras pausa de tiempo. En este momento, el corazón de Yeyu estaba lleno de alegría. Se siente bastante refrescante obtener la habilidad que desea sin saberlo. Es como comprar un billete de lotería y descubrir que ha ganado el premio mayor. Después de adquirir la habilidad Time Team Out, Yeyu ya no se preocupa por la batalla entre Song Gohan, Klin y Gudu allí. Incluso si Vegetta mata a Gudu en segundos, no lo detendrá. Después de todo, el atributo de tiempo de espera ya llegó. Sin dudarlo, después de que Yeyu adquirió la habilidad Time Team Out, no podía esperar para probarla, como si se comprara un nuevo teléfono móvil y quisiera probarlo. Pausa de tiempo Al igual que la habilidad de pausa de tiempo de Gudu, cuando Yeyu contuvo el aliento, el mundo entero pareció estar suspendido. ¿Es este el mundo después de que se haya suspendido el tiempo? Yeyu se puso de pie y miró a su alrededor. Vi a Song Gohan congelarse, y el destello mágico de las manos de Song Gohan también se congela. Vegetta, Klin y los cuatro miembros del equipo King Wood, se congelaron. No solo las criaturas, el flujo de agua, el aire, todo en el espacio está congelado, solo Yeyu puede moverse. Después de unos segundos, el cuerpo de Yeyu comenzó a mostrar incomodidad. Esta reacción hizo que Yeyu se sintiera muy incómodo, lo que lo obligó a desbloquear Time Team Out. Llamar, después de que Yeyu se sentó para respirar, el tiempo de todo el mundo se recuperó instantáneamente. El aire se movió, el agua se movió, Song Gohan se movió y el destello mágico emitido por Song Gohan se movió. Dado que Yeyu estaba sentado antes de que el tiempo se detuviera, también estaba sentado después de que el tiempo se detuviera. Así que nadie se dio cuenta de que Yeyu suspendió el tiempo en este momento. Auge. Después de que el tiempo volvió a fluir, el destello mágico de Song Gohan bombardeó directamente el suelo. De repente, una poderosa ola de aire mezclada con el sonido de una explosión golpeó a la audiencia. Aproximadamente 5 segundos. Yeyu ignoró la explosión del destello mágico de Song Gohan, y murmuró para sí mismo con una voz que solo él podía escuchar. En este momento, Yeyu no solo iba a experimentar la habilidad pausa de tiempo, además, también calculó ligeramente la duración de pausa de tiempo. Leer más arroba mudlmation.com 5 segundos, aunque parece muy corto. Pero esto es suficiente para Yeyu. Después de todo, los maestros hacen un movimiento, un segundo decide la vida o la muerte. Además, el tiempo de 5 segundos es 50 veces más largo que los 0,1 segundos de Hit. 0,1 segundos pueden jugar un papel muy importante en las manos de Hit. Entonces, hay demasiadas cosas que Yeyu puede hacer en 5 segundos. Por supuesto, la habilidad de suspensión de tiempo de Yeyu no es fija. En este momento, Yeyu puede soportar hasta 5 segundos. También puede liberar la pausa de tiempo en 4 segundos o 3 segundos. Aplicando pausa de tiempo al combate real, y usándolo de manera flexible para maximizar la habilidad, esto requiere que Yeyu explore constantemente. Es como el trabajo de Flash Time de Hit. Golpea fuerte a primera vista. Con mi actual poder de combate y pausa de tiempo, me pregunto si puedo matar a un Frezer de pleno poder. Yeyu apretó los puños, sus ojos brillaron con una fuerte confianza. Aunque el poder de combate de Yeyu es de solo 43,15 millones, después de que Yeyu lanza pausa de tiempo, es equivalente a que Frezer esté parado allí y lo deje luchar. Por supuesto, si Yeyu usó el truco más fuerte, no podría matar a Frezer. Entonces morirá. Mientras Yeyu pensaba en asuntos relacionados con frieza, Gudu usó la técnica de enlace dorado para unir a Songoan y Klin. El cuerpo, no se puede mover. Klin y Songoan, que estaban atados al cielo, parecían estar clavados a una estaca de madera. No importa cuánto lucharan, ya no podían moverse. Oye, no desperdicies tu esfuerzo. Al ver a Songoan y Klin como presas atrapadas en una telaraña, la cara redonda de Gudu de repente mostró un toque de alegría. En el siguiente segundo, vi un movimiento en su palma. Los árboles circundantes se levantaron del suelo en un instante, formando cuatro estacas de madera afiladas, como si fueran lanzas. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de control de superpotencia. En este momento, la mente de Yeyu volvió a sonar el pitido mecánico del sistema y un atributo cayó bajo los pies de Gudu. ¿El anfitrión capta el atributo de control de superpotencia? A decir verdad, los superpoderes no tienen mucho efecto en el combate. Pero mejor que nada. Yeyu finalmente dijo, recógelo. Tan pronto como la voz de Yeyu cayó, el atributo supercontrol objeto a los pies de Gudu voló y se metió en el cuerpo de Yeyu. Mientras Yeyu estaba hablando con el sistema, Gudu ya era asesino. Vete al infierno. Justo cuando Gudu estaba a punto de manipular las cuatro afiladas estacas de madera para darle a Songoan y Klin un golpe fatal, de repente pasaron junto a Gudu con una fuerza asombrosa. En el segundo siguiente, antes de que se lanzaran las cuatro afiladas estacas de madera de Guduna, la cabeza redonda de Guduna voló directamente desde su cuello hacia el cielo, salpicando sangre roja por un tiempo. Entonces todos vieron que la figura de Vegeta apareció detrás de Gudu. Vegeta, tú, después de ver a Vegeta asaltar y matar a Gudu, los rostros de Bartigis cambiaron repentinamente allí. A pesar de la muerte de Gudu, los dos de Bartigis no se sentirán tristes. Esto implica que Vegeta obviamente rompió las reglas del juego. Habían acordado antes de eso, y Gudu se ocuparía de Songoan y Vegeta. HMPH, no dije, cumpliré tus reglas del juego. Después de que Vegeta aterrizó, resopló con frialdad. Vegeta-san, gracias. En este momento, después de la muerte de Gudu, la esclavitud entre Songoan y Klin se levantó automáticamente. Songoan vio que Vegeta lo había rescatado, y le dijo a Vegeta con gratitud en su rostro. No me malinterpretes, no estoy tratando de salvarte, solo quiero debilitar su efectividad en el combate. Al escuchar las arrogantes palabras de Vegeta, Songoan y Klin se sonrieron el uno al otro. Yeyu también arqueó ligeramente la ceja. Capítulo 9 Primera velocidad del universo Nuevo libro de flores y colección Capítulo 09 Maldita sea, maldito Vegeta, después de que Vegeta mató a Gudu, los dos de Gize y Barre allí apretaron los dientes. Si no fuera por Yeyu aquí, Gudu mataría si lo matara, y no tendría mucho efecto. Después de todo, a los ojos de Barre, Gize y otros, matar a Vegeta, Songoan y Klin era cuestión de minutos. Pero debido a la existencia de Yeyu, todo es diferente. Cuando los detectores se usaron para detectar la efectividad de combate de Yeyu, los detectores de los tres explotaron debido a la sobrecarga. Lo único que queda es el detector de Gudu. Originalmente, planeaban pedirle a Gudu que se pusiera en contacto con Ginyu, y Ginyu vendría y se enfrentaría a Yeyu juntos. Pero en este momento, Gudu fue asesinado por Vegeta, y el detector que llevaba a Gudu también fue destruido. Vegeta destruyó un buen plan de esta manera. Gize y Barre naturalmente estaban muy enojados. ¿Qué debemos hacer ahora? Barre miró a Yeyu en la enorme roca de allí y preguntó con una expresión nerviosa de su lado. Ahora que Vegeta destruyó el plan, solo puedo pensar en otra forma. Barre, ¿no es tu velocidad la mejor del universo? Gize miró a Barre, y luego volvió su mirada hacia Yeyu que estaba allí. Si es en tiempos normales, Barre debe estar muy seguro y decidido a decir. Por supuesto, mi velocidad es la primera en el universo. Pero no hace mucho, Barre también notó la asombrosa velocidad cuando Yeyu voló. Esta vez, Barre no tenía mucha confianza. Pero por el bien de la cara, todavía dijo. Ah, es el número uno, ¿qué pasa? Muy bien, sal lo más rápido que puedas, y luego cuéntale al Capitán Kinou sobre la situación aquí, y deja que el Capitán Kinou se ocupe de este tipo. Gize le susurró al oído a Barre. M. Yeyu, quieren reubicar a los soldados. Justo cuando los dos de Kate estaban hablando, Tos, que estaba parado detrás de Yeyu, movió levemente la oreja, como si hubiera escuchado la conversación entre los dos de Kate, e inmediatamente informó del incidente a Yeyu. Al escuchar las palabras de Tos, las cejas de Yeyu se levantaron de repente. No dudó de las palabras de Tos. Porque Yeyu sabe que la estructura de los oídos de Tos es similar a la de las personas Namek, y pueden escuchar sonidos muy lejanos. Al igual que Piccolo, puedes escuchar la conversación entre Trunks y Son Goku a un kilómetro de distancia. Tararear, efectivamente, poco después de que Tos le contara a Yeyu sobre el incidente, una poderosa masa de aire salió del cuerpo de Bart allí. En el siguiente segundo, su figura dibujó una línea blanca sobre el cielo y voló directamente hacia el cielo. No quiero escapar. Vegeta, naturalmente, pudo ver que Bart quería mover soldados de rescate. Desde el punto de vista de Vegeta, si Bart encuentra a Frieza o Kino, sin duda morirán, lea más arroba mudlmation.com. Sin embargo, justo cuando Vegeta estaba a punto de irse y perseguía a Bart, el Likun con cabeza de piña abriló y se acercó a Vegeta en un instante, bloqueando a Vegeta. Pequeño Vegeta, tu oponente soy yo. El enorme cuerpo de Likun es como una pared, bloqueando el camino de Vegeta hacia la muerte. Odioso. Al ver que Bart se iba, Vegeta apretó los puños y no parecía dispuesto. Sin embargo, en este momento, Yeyu, que originalmente estaba sentada en la roca, desapareció en su lugar sin saber cuándo. Cuando Yeyu apareció de nuevo, ya estaba a 100 metros del suelo. Aunque Yeyu no tenía miedo, Bart fue a traer a Frieza o Keanu. Sin embargo, Yeyu no pudo tolerar que alguien se escabullera frente a sus ojos. Para arear, Yeyu no alcanzó a Bart de inmediato, parecía que a Bart se le pidió especialmente que corriera 50 metros primero. Después de algunas respiraciones, Yeyu de repente explotó con un aliento muy violento. Gritar, en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Yeyu era como una luz y, a una velocidad asombrosa, lo persiguió en la dirección por donde se iba a Bart. Al mismo tiempo, una poderosa ola de aire estalló en el espacio debajo de Yeyu. Esa escena fue como un cohete lanzándose al aire. Pronto, la ola de aire barrió a la audiencia, y la gente debajo de Vegeta, Son Gohan, Likun y otros se vieron afectados por la ola de aire. Ejem, ¿qué pasa? En el humo y el polvo, Clint tosió un par de veces y dijo con una queja en su rostro. Clinsan, ese Saiyajin, parece estar persiguiendo al tipo del universo que acaba de irse. Son Gohan a un lado dijo en voz alta. Oye, quiero perseguir a Bart, la velocidad de Bart es la primera en el universo. En este momento, Likun miró al cielo, y después de mirar a Yeyu que se iba, su rostro de repente mostró una mueca de desprecio. Desde el punto de vista de Likun, aunque Yeyu es fuerte en efectividad de combate, definitivamente no puede alcanzar a Bart. Maestro Yeyu. Justo cuando Likun pensaba de esta manera, la voz encantada de Rav llegó hasta allí. Siguiendo el sonido, vi que Yeyu volaba hacia aquí rápidamente, y sostenía un cadáver en las manos de Yeyu. El dueño de este cadáver no es nadie más, sino Bart, el universo First Speed. Que en este momento, Likun vio esta escena frente a él, como si se hubiera sorprendido, con una expresión de horror en su rostro. La primera velocidad del universo, fue superada tan rápido y asesinada. Este chico. La expresión de Jiet en el costado también fue muy complicada, conmocionada y horrorizada. Estaba sorprendido de que incluso Bart fuera atrapado tan rápido. Para su horror, si este Saiyajin quisiera matarlos, ni siquiera tendrían la oportunidad de escapar. La muerte no es terrible, esperar la muerte es terrible. Esta amenaza de muerte desconocida hace que la gente sufra mentalmente. Este es el sentimiento en la mente de Gise en este momento. No sabe cuándo Yeyu los matará. Eso es asombroso, Saiyan. ¿Cómo pude alcanzar a ese hombre del universo tan pronto? Justo cuando Gise y Likun estaban asustados, Songoan y Klin en el costado también tenían ojos brillantes y sus caras cambiaron. La velocidad de Bart, la habían visto con sus propios ojos antes. Para evitar que Frecer obtenga siete Dragon Balls, Vegetta lanzó una Dragon Ball con todas sus fuerzas frente a Keino y los demás. Pero antes de que todos pudieran reaccionar, Bart voló y recogió la bola de dragón que Vegetta había arrojado. En ese momento, la velocidad de Bart estaba más allá de la sorpresa para Vegetta y los demás. Pero en este momento, este Saiyan atrapó a Bart con tanta facilidad. Fin de este capítulo. Capítulo 10 Método de control de la eficacia del combate Dos flores más. Capítulo 10 Como era de esperar, Yeyu, la velocidad es realmente rápida. Cuando Yeyu se detuvo y se quedó en el aire, Raph dijo rotundamente abajo. Pero Tos hizo brillar sus ojos y pareció admirarlo. La razón por la que ha estado siguiendo a Yeyu es que admira la poderosa fuerza de Yeyu. En su corazón, ya ha considerado a Yeyu como su objetivo. Yeyu ignoró los elogios de Raph y, después de arrojar el cuerpo de Bart hacia abajo, su figura descendió lentamente hacia abajo. Hit, Lycum y Vegetta miraron a Yeyu, sus ojos parpadearon. Gize y Lycum están horrorizados. Pero Vegetta no se reconcilia. ¿Es este el poder real de ese tipo? Maldita sea, soy el príncipe de Saiyan, y un Saiyan desconocido me dejó atrás. Vegetta miró la espalda de Yeyu, apretando los puños, su rostro lleno de desgana. Aunque no vio la batalla entre Yeyu y Bart. Pero sabía que la fuerza de Bart no estaba por debajo de Vegetta, y la velocidad de Bart lo superó con creces. Pero en este momento, Yeyu alcanzó a Bart, que había huido en menos de medio minuto, y lo trajo de regreso. ¿Qué tipo de fuerza es esta? Vegetta es inimaginable. Maldición maldición maldición. Tararear, el involuntario Vegetta finalmente estalló. En este momento, una poderosa masa de aire salió del cuerpo de Vegetta, y una poderosa ola de aire repentinamente barrió en todas direcciones con Vegetta como centro. Vegetta, tanto Klim como Son Gohan, quienes fueron impactados por la ola de aire, retrocedieron medio paso hacia atrás involuntariamente. El chico al que Vegetta se ha fortalecido de nuevo. Después de que Klim sintió el asombroso aliento que emanaba del cuerpo de Vegetta, su corazón se complicó bastante. Si lo pones frente a ti, para lidiar con el equipo de Kinnuit y el enemigo potencial Yeyu, cuanto más fuerte es la fuerza de Vegetta, más feliz se siente Klim. Pero a la larga, si Vegetta ataca la tierra nuevamente, entonces la tierra será bastante peligrosa. ¿Qué tal, esta es toda mi fuerza? Vegetta parece mostrarle a Yeyu su poderoso poder, liberando constantemente el Ki en su cuerpo. Aunque el aura de Vegetta es extremadamente poderosa a los ojos de Klim, Son Gohan y otros. Pero frente al poder de combate de 43,15 millones de Yeyu, no era nada. Yeyu no mostró ninguna expresión al principio, pero a medida que la ira de Vegetta seguía aumentando, su rostro finalmente mostró un toque de movimiento. Lea más arroba mudlnation.com Por supuesto que Yeyu no está impactando el poder de Vegetta. Lo que lo conmovió fue que justo cuando Vegetta estaba mejorando constantemente su Ki, de repente pensó en el sonido mecánico del sistema en su mente. Timbre, felicitaciones al anfitrión, obtenga el atributo de poder de control. Yeyu naturalmente se llenó de alegría cuando escuchó el aviso del sistema. Aunque, control power no mejora la efectividad del combate. Pero el uso flexible del poder de control a veces puede tener efectos milagrosos. Una de las funciones más importantes es fingir ser forzado. Por ejemplo, Son Goku tiene un poder de combate de más de 5,000 y debe controlarse a 5,000. Primero finge ser débil, deja que el oponente pierda la guardia. Luego dejó escapar el aliento de una vez, sorprendiendo a Duro. Por supuesto, aparte de eso, eso es escapar. Por ejemplo, Kelin, Son Gohan y otros no pudieron vencer a Vegetta. Para evitar la persecución de Vegetta, suprimieron por completo su Ki. ¿El anfitrión capta el atributo de poder de control? Al escuchar lo que dijo el sistema, Yeyu dijo inmediatamente. Recógelo. Tan pronto como las palabras de Yeyu cayeron, el atributo poder de control a los pies de Vegetta se convirtió en un renacuajo dorado, voló directamente hacia él y finalmente se sumergió en su cuerpo. Es decir, en este momento, la habilidad de la barra de atributos del sistema tiene el atributo de control power. Después de que Yeyu adquirió el atributo de poder de control, inmediatamente usó esta habilidad. Pronto, el enorme Ki en el cuerpo de Yeyu fue refrenado. Didi-Di, en este momento, los detectores usados por Tosh y Raph detrás de Yeyu comenzaron a latir. Al final, tanto Tosh como Raph vieron que los datos mostrados en el detector eran 12.000. Al ver esto, Tosh y Raph se miraron sin saber por qué. Al mismo tiempo, Song Gohan y Kling también sintieron los cambios anormales en el cuerpo de Yeyu. Hace un segundo, el cuerpo de Yeyu exudaba un vasto aire como un universo. En el siguiente segundo, la enorme aura desapareció. Aunque Raph y Tosh no sabían qué le pasó a Yeyu. Pero Song Gohan y Kling, que tienen la capacidad de controlar el Ki, no sabían cómo, Yeyu suprimió el Ki en este momento. Podría ser en este momento, Kling y Song Gohan miraron a Yeyu como un monstruo. Podría ser que Saiyan, que acaba de ver a Vegeta liberar su Ki, aprendió a controlar el Ki. Kling-san, parece así. ¿Aprendiste después de leerlo de nuevo? Esto está completamente más allá del alcance del genio, esto se considera un malhechor. Sabes, Kling había pasado varios años para aprender a controlar su Ki. Sí. Incluso un genio como Vegeta aprendió a controlar Ki después de luchar con Song Goku en la Tierra durante mucho tiempo. Sin embargo, Yeyu lo aprendió con solo leerlo una vez. ¿Aprender? No necesito aprender, solo aprendo un atributo a mano. Por supuesto, además de Yeyu, en este universo, realmente hay tantos malhechores que puedes aprender una vez que lo lees. Majin Buu es un ejemplo. Solo vio la ola de ataques de Vegeta una vez, y luego la convirtió en su propio uso. Solo vio el saludo Kamehameha de Song Goku una vez, e inmediatamente usó el saludo Kamehameha. En ese entonces, como Majin Buu y Yeyu, todos existían al aire libre. No, Yeyu realmente se abrió. Maestro Yeyu, ¿por qué su efectividad en combate disminuyó tanto de repente? El desconocido rap preguntó cautelosamente a Yeyu. ¿Quieren saber? Te lo diré cuando vaya a pelear con esa persona. Yeyu señaló a Guise que estaba allí y dijo. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Yeyu, la cara de rap estaba dolorida. Ya sabes, el poder de combate de Guise en su detector está muy por encima de él. Su poder de combate de 12,000 usado para luchar contra Hit, ¿no es eso buscar la muerte? Fin de este capítulo. Capítulo 11 El poder de combate sigue creciendo. 3 más para recolección y flores. Capítulo 11 Quizás debido a la sangre de Saiyan, Yeyu ha estado muy ansioso por pelear desde que era un niño. Este deseo es como un fumador que siempre quiere fumar. Y Yeyu también lo estaba cuando vio la fuerte sangre Saiyajin en su cuerpo, como un demonio, que lo tentaba constantemente a pelear. Eso sí, solo frente a los fuertes. En este momento, tanto Vegeta como Likun no se consideran fuertes a los ojos de Yeyu. Incapaz de sentir la emoción que le dio la otra parte, Yeyu no tenía muchas ganas de luchar contra Vegeta, Likun y otros. Solo pensó, esperando a que Vegeta y Likun pelearan, y luego se sentó y recogió el atributo de poder de combate y se acabó. Tanto Vegeta como Likun no son débiles en efectividad de combate. De esta manera, el valor del atributo de poder de combate eliminado también debería ser relativamente grande. Que mientras Yeyu y Rapp hablaban, Vegeta seguía rugiendo, levantando constantemente el aliento. En este momento, el suelo bajo los pies de Vegeta también pareció ser golpeado por una fuerza misteriosa, y un lugar se abrió de golpe. La pequeña grava del suelo se elevó lentamente hacia el cielo. Cuando el ki de Vegeta se elevó al máximo, se puso de pie, apretó los puños y miró a Likun que estaba frente a él con una expresión de confianza. ¿Qué? Vegeta ni siquiera dijo hola, movió sus pies, su figura violentamente, y corrió directamente hacia Likun. Primero, golpeó la barbilla de Likun con un puñetazo. Cuando el cuerpo de Likun voló boca abajo hacia el cielo, Vegeta inmediatamente lo persiguió y siguió atacando a Likun. La frecuencia del ataque parecía ser como el disparo de una ametralladora, y solo se podían ver imágenes residuales. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén 350 atributos de poder de combate. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate 370. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo 410 de poder de combate. Con el feroz ataque continuo de Vegeta, la mente de Yeyu suena constantemente con los sonidos de notificación mecánica del sistema. Cada vez que Vegeta ataca, un atributo de poder de combate cae al suelo. Además, el valor de atributo de cada poder de combate está por encima de 300 y, con el paso del tiempo, sigue aumentando lentamente. Auge, después de que Vegeta atacó a Likun y se elevó a cierta altura, Vegeta saltó sobre la cabeza de Likun, cruzó los puños con ambas manos y la levantó de repente. Luego, como si estuviera usando a Likun como una pelota de voleibol, Vegeta se estrelló en el aire. En el siguiente segundo, el cuerpo de Likun era como un meteorito, directamente aplastado. De repente, el suelo tembló y las montañas se sacudieron, y el polvo salpicó por todas partes. Ah, ah, en este momento, después de ver el feroz ataque de Vegeta, Son Gohan abajo estaba estupefacto y sin palabras. A un lado, Kling exclamó. Eso es increíble, Vegeta. Justo entre la exclamación de Son Gohan y Kling, el recordatorio del sistema sonó nuevamente en la mente de Yeyu. ¿El anfitrión carga atributos de poder de combate? Cargo. Tan pronto como la voz de Yeyu cayó, en el campo de batalla donde estaban ubicados Vegeta y Likun, esos atributos de poder de combate se reunieron instantáneamente en el cuerpo de Yeyu como una corriente. Después de que todos esos atributos de poder de combate se reunieron en el cuerpo de Yeyu, Yeyu vio que el poder de combate en la pantalla virtual frente a él había aumentado de 43,15 millones a 43,16 millones. En otras palabras, la feroz batalla de Vegeta acaba de aumentar la efectividad de combate de Yeyu en más de 10,000. Aunque parezcan más de 10.000, no es mucho. Pero sabes, Vegeta solo atacó a Likun por menos de 10 segundos. Esta tasa de aumento ya es bastante buena. Además, esto es solo el comienzo. La batalla entre Vegeta y Likun no terminó. Auge. Poco después de que Vegeta bombardeó a Likun en el suelo, una luz deslumbrante estalló desde donde Likun cayó al suelo. Recuerde, la roca que enterró el cuerpo de Likun fue lanzada al aire en un instante. Likun estuvo una vez más expuesto a la visión de todos. Solo en este momento Likun estaba cubierto de cicatrices y su ropa estaba hecha jirones. Poo, después de que Likun escupió los dientes rotos y la sangre de su boca, le dijo a Vegeta con indiferencia, Vegeta, las pocas veces que me golpeaste, fue un poco más fuerte. Hace mucho tiempo. Ya no es tan genial. Mientras hablaba, Likun torció el cuello y apretó las piernas. En este momento, las caras de Vegeta, Songoan y Clint cambiaron drásticamente. Es broma, este tipo soporta tantos ataques de Vegeta, parece una buena persona. Clint sabía que Likun no hablaba en grande. Aunque Likun parecía tener heridas en todo el cuerpo, estas heridas eran solo heridas en la piel. Para Likun, no importaba. Maldita sea, monstruo. Después de que Vegeta rompió una oración de mala gana, una masa de aire estalló nuevamente en su cuerpo. En el siguiente segundo, su figura cayó del cielo y corrió directamente hacia Likun en el suelo. Auge, justo cuando Vegeta estaba a punto de golpear a Likun, esta vez Likun no eligió ser derrotado, sino que comenzó a contraatacar. Tan pronto como levantó la mano, recordó firmemente el golpe de Vegeta. Bang bang bang, a continuación, entre Likun y Vegeta, comenzó una serie de ataques. Aunque a los ojos de Clint, Songoan y otros, Vegeta y Likun están igualados. Pero Ieyu podía decir que la fuerza de Likun estaba por encima de Vegeta. Pero a Ieyu no le importan estos. Lo que le importa es cuántos atributos de poder de combate puede traerle la batalla entre Vegeta y Likun. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo 410 de poder de combate. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate 520. Din, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate 430. Con la batalla constante entre Likun y Vegeta, la mente de Ieyu volvió a sonar un flujo constante de indicaciones del sistema. Quizás, el indicador del sistema suene un poco a ruido. Pero Ieyu no se sintió aburrido en absoluto, pero lo emocionó aún más. Por supuesto, lo que le entusiasma no es el indicador del sistema, lo que le entusiasma es la constante caída de los atributos de poder de combate. Al ver que su efectividad en el combate mejora constantemente, Ieyu, naturalmente, ya no se aburrirá más. Capítulo 12 Que han vuestriques 4 más para recolección y flores Capítulo 12 Auge, después de que Likun y Vegeta pelearan entre sí por un tiempo, Likun repentinamente se volvió violento y golpeó directamente con un fuerte puñetazo, que golpeó el estómago de Vegeta con firmeza. Guau, Vegeta, quien fue golpeado con fuerza, de repente arrojó un chorro de sangre, y luego se apretó el estómago con fuerza, su cuerpo se arqueó, tambaleándose hacia atrás hacia la espalda. Vegeta Después de que Song Gohan y Plin vieron que Vegeta fue golpeado con fuerza, sus caras cambiaron drásticamente. Al mismo tiempo, Likun caminó lentamente hacia Vegeta, quien sostenía su estómago por el dolor. Pequeño Vegeta, es bastante bueno. Puede levantarse incluso después de recibir un fuerte golpe de mi parte. Likun se frotó la nariz con los dedos, caminó hacia Vegeta y se detuvo. Entonces, ¿puedes soportar el próximo golpe? Mientras hablaba, Likun levantó el gran puño de la cazuela, y justo cuando estaba a punto de darle un fuerte golpe a Vegeta, un aire en forma de disco ya estaba condensado en la palma de Plin allí. Es decir, Yeyu miró el aire en forma de disco sobre la palma de Plin, y su expresión se movió ligeramente. Disco destructo. Plin resopló y arrojó directamente el disco destructo en su mano a Likun. En este momento, la mente de Yeyu sonó el pitido mecánico del sistema. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo disco destructo. Mientras el sistema hablaba, el disco destructo lanzado por Plin estaba atacando a Likun directamente con una fuerza asombrosa. Sin embargo, justo cuando Likun estaba a punto de ser golpeado, vio que su cuerpo se doblaba 270 grados y evitaba directamente el disco destructo. Desafortunadamente. Al ver que disco destructo no golpeó a Likun, Plin gritó. Pero en el siguiente segundo, el disco destructo que voló cortó directamente una montaña alta en la distancia. La superficie cortada es tan lisa como un espejo. Después de ver que disco destructo posee un poder tan aterrador, los dos derrapitos detrás de Yeyu se sorprendieron. Y los ojos de Yeyu también brillaron. No sé, ¿qué tipo de poder tienes junto con Destructo Disk en este momento? Destructo Disk, con un gran poder, puede cortar objetos. La desventaja es que se puede evitar fácilmente, lea más en Likunation.com. Pero si primero usa Time Pause para detener su tiempo, y luego usa Destructo Disk. El enemigo es como un pez en una tabla de cortar, esperando ser cortado. Por supuesto, Yeyu no está seguro de poder usar Ki después de lanzar Time Pause. Esto tendrá que ser conocido después del experimento de Yeyu. Después de todo, Gudun usó Ki Blast para atacar a Song Gohan y Klim después de lanzar su habilidad Time Pause. El anfitrión carga atributos de Disco Destructo. Mientras Yeyu estaba pensando, un aviso del sistema sonó en su mente. Cargo. Mientras Yeyu recolectaba los atributos de Disco Destructo, Vegeta, quien fue golpeado con fuerza allí, había sido rescatado por Klim. Por otro lado, Song Gohan usa pequeñas bombas de gas, como ametralladoras, para atacar constantemente a Likun en el suelo. Pluma pluma pluma, mientras Song Gohan continuaba atacando, sonaron explosiones entre el cielo y la tierra. En la mente de Yeyu, hay recordatorios que suenan constantemente sobre la obtención de atributos de poder de combate. Dididi, en este momento, hubo una reacción repentina en el detector de Tos detrás de Yeyu. Después de que Tos se sorprendió, tocó el detector. En el siguiente segundo, apareció un dato muy aterrador en su detector. En el momento en que vio los datos, la carita de Tos estaba llena de expresiones solemnes, y luego no dudó en absoluto e inmediatamente le contó a Yeyu sobre su descubrimiento. M. Yeyu, con una alta respuesta de combate, corre hacia aquí. Sin esperar a que Yeyu hablara, Rapp en un lado dijo con un poco de broma. Estoy tan nervioso, realmente no he visto el mundo. Mientras habla, Rapp ya ha comenzado a depurar su detector. Cuando vio los datos mostrados en el detector, la expresión de su rostro se sorprendió de repente. Pero cuando vio que Tos lo miraba con desprecio, apartó la expresión de sorpresa de su rostro, fingió no sorprenderse en absoluto y dijo. También Son Son solo 120.000. No es el oponente de Yeyu-sama en absoluto. ¿120.000? En el momento en que Rapp dijo estos datos, el rostro de Yeyu de repente mostró un arco de interés. Ya sabía quién era este hombre con un poder de combate de 120.000. Al mismo tiempo que Yeyu descubrió la alta respuesta de combate, Klein, que estaba luchando con Likun, rápidamente descubrió un espíritu maligno y muy poderoso, que se acercaba rápidamente aquí. Gohan. Klein saludó a Son Gohan. Después de que Son Gohan pensó, voló y miró hacia el final de su visión en algún lugar más adelante. En este momento, los rostros de Klein y Son Gohan eran bastante feos. Es la ira de la persona anterior. Cuando Son Gohan habló, cinco figuras aparecieron inmediatamente en su mente. Estas cinco personas son exactamente las cinco personas del equipo de Kinuite. En cuanto a la persona anterior mencionada por Son Gohan, Aoran se refería al capitán del equipo Kinyut, Kinyu. Al mismo tiempo, Vegeta, quien resultó gravemente herido allí, también sintió esta enorme aura. Odioso. Resultó que Kinyu vino aquí. Aunque Son Gohan y Klein no sabían el nombre de Keanu, Vegeta sí. Ok. Likumi y Gise, que no tenían la capacidad de Kisensen y detectores, vieron a Vegeta, Yeyu y otros mirando en la misma dirección, y de repente parecieron confundidos. Pero en el siguiente segundo, cuando vieron una figura al final de su campo de visión, corriendo hacia aquí rápidamente, las expresiones en los rostros de Hit y Likum de repente se llenaron de alegría. Es el capitán Kinou. Sí, fue Keanu quien vino aquí. Había descubierto el superpoder de combate de Yeyu antes. Luego, cuando regresó a la nave del universo Frieza con la 7 Dragon Ball, usó un nuevo detector para detectar la ubicación de Yeyu. Aunque el detector estaba sobrecargado y explotó, Hinou ya había recordado la dirección en la que estaba Yeyu. Entonces Kinyu Kinyu trajo otro detector y se apresuró hacia aquí. Capítulo 13 Batalla contra Keanu un más para recolección y flores. Capítulo 13 Gritar, una poderosa masa de aire blanco surgió del cuerpo de Hinou, y su figura voló directamente desde el cielo como un rayo de luz, y finalmente alcanzó el cielo donde Vegeta, Likum y otros estaban y se detuvieron. Mirando a Hinou, parado en el cielo sobre el cielo, Vegeta, Clint y Son Gohan son como enemigos, y sus rostros están llenos de horror. Y Likum y Gise, los dos miembros del equipo de Kinyut, vieron la llegada de Kinyut, y de repente se llenaron de alegría. Capitán Kinou, es genial que esté aquí. Este tipo mató a Barts. Kate señaló a Yeyu que estaba sentado allí y le dijo a Hinou con una mirada de resentimiento. Hinou no vino aquí para apoyar a Oise, pero usó el detector para detectar que el tipo con más de 180,000 de poder de combate estaba en esta dirección, así que se apresuró. Pero después de que Yeyu obtuvo el atributo de poder de control, suprimió el poderoso Ki, por lo que cuando Hinou se apresuró, después de detectar el poder de combate de Yeyu, solo 12,000, ignoró a Yeyu. En este momento, después de que Hinou escuchó lo que dijo Kate, su mirada se posó en Yeyu nuevamente. Oh. Hinou miró a Yeyu con sorpresa. ¿Pueden 12,000 poderes de combate matar a Bart? Evidentemente es imposible. Es imposible que Gi se mienta y el cuerpo de Bart está allí de nuevo. Entonces solo hay una situación en este momento, y es, este tipo, como el rey Frecer, tiene la capacidad de transformarse y mejorar la efectividad del combate. Hinou miró la boca de Yeyu con una curva, pensando así en su corazón. Capitán Kinou, tenga cuidado, este tipo tiene más de 180,000 poderes de combate. En el momento en que escuchó las palabras de Gise, Kino se sorprendió primero, luego se llenó de alegría. En este momento, Gise y Likun miraron a Hinou que estaba animando y riendo salvajemente. Los dos se miraron y luego se miraron. ¿Qué sucedió? ¿Está loco el Capitán Keanu? El poder de combate del oponente supera los 180,000, ¿no debería estar nervioso? ¿No deberías pensar en cómo lidiar con este tipo? ¿Por qué sigues riendo salvajemente? Naturalmente, Gise y Likun no sabían que Hinou estaba aquí por Yeyu. Originalmente, Kinli pensó que había perdido al tipo de poder de combate de 180,000. Ahora, cuando Gise dijo 180,000 de poder de combate, Hinou confirmó inmediatamente que Yeyu frente a él era la persona que estaba buscando. Lea más en Delnation.com. Cuando se encontró a la persona que estaba buscando, Hinou naturalmente estaba bastante feliz. Quiero tu cuerpo. Pero antes de eso, tengo que probar si tu efectividad en combate es real. Hinou, que se reía salvajemente al cielo, de repente se calmó, sus ojos doblados mirando directamente a Yeyu. Bonito aspecto, no estoy nada nervioso cuando veo mi efectividad en combate. Después de que Hinou y Yeyu se miraron el uno al otro por unas cuantas respiraciones, Hinou repentinamente se volvió violento. Después de que una poderosa masa de aire salió de su cuerpo, agitó su mano, una bomba de gas del tamaño de una pelota de baloncesto, como si los proyectiles generalmente golpearan a los Yeyu-3 directamente debajo. Peligro. Al ver el repentino ataque de Keanu, Rab detrás de la cara de Yeyu cambió en vano. En el segundo siguiente, Rap y Toss, uno a la izquierda y otro a la derecha, estallaron en dos direcciones. Pero Yeyu se puso en cuclillas en el suelo, inmóvil, y fue golpeado directamente por la bala de gas. Auge. Después de que la bomba de gas golpeó a Yeyu, explotó instantáneamente, como si fuera una bomba explotando. El mar de fuego hemisférico se tragó instantáneamente la colina donde estaba Yeyu. Al mismo tiempo, la poderosa onda de aire, como una onda, se extendió en todas direcciones. La arena del suelo, bajo el impacto de esta ola de aire, salió volando de repente. Son Gohan, Clint y otros, bajo el impacto de esta ola de aire, sus ropas estaban cazando. Em. ¿Y Yeyu? Después de que la ola de aire se disitó, Toss, que estaba flotando en el aire, miró el fuego hemisférico debajo, su rostro cambió y su carita estaba llena de preocupación. No te preocupes, un ataque de este nivel no puede dañar al maestro Yeyu en absoluto. Rap voló junto a Toss, miró el mar de fuego debajo y dijo en un tono plano, como si hubiera visto esta situación a menudo antes. Tararear, después de unos segundos, las secuelas de la explosión desaparecieron gradualmente. Después de que el humo blanco se disitó, la figura de Yeyu estuvo nuevamente expuesta a la visión de todos. Vi que la colina donde se encontraba originalmente Yeyu había sido arrasada. El propio Yeyu estaba suspendido a un metro del suelo, y lesó. Mira, dije que está bien. Al ver que Yeyu no estaba herido, Rap ya había conocido esta expresión en su rostro y le dijo a Toss con una sonrisa en su rostro. Pero Toss soltó un suspiro de alivio primero, y luego sus ojos se volvieron coloridos, y pareció admirar a Yeyu aún más. Al mismo tiempo, Vegeta, Son Gohan, Keinoo y otros miraron todo lo que sucedió frente a ellos, y las expresiones en sus rostros también fueron diferentes. Vegeta parecía reacio. Son Gohan pareció sorprendido. Y Hinou parecía feliz. Se merece ser un tipo con un poder de combate de 180.000, realmente asombroso. La comisura de la boca de Kino evoca un arco para alabar a Yeyu primero, y luego sus ojos están llenos de codicia, como si no fuera un ser humano parado frente a él, sino un tesoro invaluable. Jeje, ¿quieres intercambiar tu cuerpo conmigo? Yeyu no sabría en qué estaba pensando Kimmy. Es lógico que Yeyu pueda matar fácilmente a Keanu en segundos. De esta forma, pueden ser cien. No sea que Keanu vuelva a causar problemas. Sin embargo, el propósito de que Yeyu venga a Namek esta vez es recolectar el atributo pausa de tiempo de Wudu, y tiene otro propósito, que es recolectar el atributo de Zelda S después de que Son Goku se convirtió en Super Saiyan. En general, Keinoo también jugó un papel en la transformación de Son Goku en Super Saiyan. Entonces, por el momento, Yeyu no quería matar a Hinoa así. Por supuesto, no es completamente imposible matar a Hinyu. El gran problema es que después de que mató a Keanu, personalmente hirió a Son Goku y luego le pidió a Vegeta que llevara a Son Goku para que lo tratara. Calculando la hora, Son Goku debería llegar pronto, así que antes de que llegue Son Goku, jugaré contigo. Yeyu miró al cielo y murmuró para sí mismo con una voz que sólo él podía escuchar. En Dragon Ball, Son Goku corrió al rescate en el momento en que los tres de Vegeta, Son Gohan y Clint fueron asesinados a golpes por Likun. Sin embargo, debido a la aparición de Yeyu, la situación de Vegeta, Likun y otros ha sufrido un ligero cambio. Sin embargo, esto no afecta el momento en que Son Goku aterrizará en Namek. Según la suposición de Yeyu, la nave del universo de Son Goku ha llegado a las cercanías de Namek casi está aterrizando. Fin de este capítulo, capítulo 14 Cuerpo de intercambio. Segundo más para colección y flores. Capítulo 14 Tararear, Yeyu, de pie en el aire con las manos en el pecho, se levanta lentamente. En el proceso del ascenso de Yeyu, el ki suprimido en su cuerpo también fue liberado poco a poco. En este momento, por encima del detector de Jin Yu, los datos también están subiendo lentamente. 15.000 20.000 30.000 60.000 Jin Yu sabía que Yeyu podía controlar el poder de combate, así que cuando el poder de combate de Yeyu se elevó a 60.000, Jin Yu se quitó el detector y lo dejó caer casualmente. Sabía que el detector no tenía ningún efecto práctico en oponentes como Yeyu. Al mismo tiempo, la figura de Yeyu se elevó lentamente al mismo nivel que Jin Yu. Uh, Jin Yu miró de arriba abajo a Yeyu frente a él, luego las comisuras de su boca se curvaron y soltó estallidos de risa. ¿Será que el capitán Kino usa ese truco? En este momento, Likon vigiles en el suelo de abajo, luego de escuchar las carcajadas de Kino, sus rostros también mostraban una expresión de regodeo. A los ojos de Gize y Likon, mientras Kino realizara ese truco, la farsa se acabó. Quiero tu cuerpo. Justo cuando Gize y Likon estaban hablando, Jin Yu sobre el cielo de repente pareció estar enojado, y después de sonreírle a Yeyu, abrió los brazos directamente. Cruzar Justo cuando el cuerpo de Jin Yu exuda una luz extraña y quiere decir la palabra intercambio, antes de que se diga el cambio de Jin Yu, la figura de Yeyu se convierte directamente en una sombra negra y desaparece. El suelo, cuando reaparece en el siguiente segundo, ya está detrás de Kei Mu. Antes de que Jin Yu pudiera reaccionar, Yeyu golpeó el cuerpo de Jin Yu con un puñetazo. Intercambio La Otsu te permite intercambiar. Auge Aunque el golpe de Yeyu no usó toda su fuerza, Yeyu con 43,16 millones de fuerza de combate, incluso si no usó toda su fuerza, este golpe definitivamente no podría resistir la fuerza de combate de 120,000 de Jin Yu. Después de un sonido amortiguado, Kin Yu primero dejó escapar un wow, y después de un violento chorro de sangre, su figura parecía una bala de cañón, en línea recta oblicua, y cayó directamente a un lago debajo. Esta En este momento, Likun y His de abajo vieron que Yeyu interrumpió directamente la habilidad de intercambiar cuerpo de Kei Mu, y los dos se miraron de inmediato. Es posible que personas como Vegetta y Son Gohan no sepan lo que Kino quiere hacer. Pero Likun ve y Gise lo sabían. Como miembro del equipo de Kin Yu, Likun y Gise rara vez vieron fallar el intercambio de cuerpos de Kin Yu, más información en glnation.com. Pero en este momento, parece que Yeyu lo ha logrado. Yeyu tomó la delantera en el lanzamiento del ataque antes de que se activara la habilidad de intercambio de cuerpo de Kin Yu. Gise y Likun, naturalmente, no sabían que no era Yeyu quien había visto a través de las habilidades de Kin Yu. Más bien, ya se había protegido contra la habilidad de Kin Yu o cuerpo de intercambio. Es asombroso, incluso un tipo tan poderoso puede ser derribado con un solo golpe. En este momento, Kin vio a Yeyu golpear fácilmente al Keanu más fuerte, su rostro de repente se llenó de alegría. Sonido susurrante. Al escuchar el feliz elogio de Kin, Vegetta dejó escapar una voz un poco insatisfecha. El Vegetta es el príncipe de Saiyan. En este momento, otro Saiyajin estaba haciendo el espectáculo frente a él, y parecía avergonzado. Naturalmente, no estaba dispuesto a hacerlo. Tararear, no mucho después de que se oyera la voz de Kin, un rayo de luz se iluminó de repente bajo la superficie del lago. Inmediatamente después, la superficie del agua se hinchó en forma de arco, y luego la figura de Kin Yu rompió el agua de la ola de agua en forma de arco, convirtiéndose en una luz blanca y atacó directamente a Yeyu. Van van van, tan rápido, completamente invisible. ¡Qué velocidad tan asombrosa! En este momento, Klin y Son Gohan miraron abajo a la feroz batalla sobre el cielo, y los dos se sorprendieron. Debido a que Yeyu y Hinou son tan rápidos, solo pueden escuchar el sonido de una lucha feroz, y las otras imágenes son completamente invisibles. Por supuesto, no son solo Son Gohan y Klin, sino también rápidos. Incluso Vegetta solo puede ver un poco el cielo, y hay sombras negras corriendo por el cielo. Auge, Yeyu y Hinou estaban peleando a una velocidad súper rápida. De repente, Hinou pareció recibir un fuerte golpe y su figura voló de nuevo. Esta vez, su suerte no fue tan buena como la última vez, y cayó directamente al suelo. Auge. En el momento en que Hinou aterrizó en el suelo, hubo una explosión devastadora. Una poderosa ola de aire barrió a la audiencia en un instante. Bajo el impacto de esta ola de aire, los cuerpos de Bart y Goudou en el suelo se levantaron instantáneamente. Y el Toss más débil parecía no poder resistir la ola de aire, y su figura mostraba signos de volar hacia atrás. Justo cuando Toss se retiraba, Ratt apareció detrás de Toss, extendiendo sus palmas y presionándolas en su espalda, deteniéndolo. ¡Qué batalla tan terrible! Si seguimos quedándonos aquí, me temo que también nos veremos afectados. Clint puso sus manos frente a él, tratando de equilibrar su cuerpo. Gohan, retirámonos. Cuando la ola de aire se disitó, Clint voló primero y saludó a Son Gohan. Luego, Clint y Son Gohan volaron directamente hacia el lugar lejos del campo de batalla. Aunque Vegeta no estaba dispuesto, sabía en su corazón que no había lugar para que él interviniera. Pequeño Vegeta, ¿quieres correr? ¿Aún no hemos terminado la pelea? Los tres de Vegeta y Son Gohan simplemente se alejaron con su pie delantero, y Likun se movió con el pie trasero y los persiguió directamente. Gritar, en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Likun apareció frente a Son Gohan y Clint en un instante, bloqueando su camino. Odioso. Solo podemos luchar. Después de que Clint y Son Gohan se alejaron de Likun, decidieron luchar contra Likun. Luego Vegeta también se unió al campo de batalla, y por un tiempo, se formó una situación de tres contra uno. Aquí, después de que el humo se disitó, apareció un enorme pozo en el suelo, como si fuera una nave del universo destrozada desde lo alto del cielo. Capitán Kinou. Kate le gritó a Kinou que estaba en el pozo con una mirada preocupada. No mucho después de que la voz de Kate cayó, Kate salió corriendo del pozo. Es solo que Kinou en este momento ya no es tan prestigioso como llegó. Al contrario, se veía muy avergonzado, con cicatrices por todo el cuerpo. Capítulo 15 Tiempo suspendido para el combate real 3 más para recolección y flores. Capítulo 15 Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén 260 atributos de poder de combate. Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate. Tiempo 470 Ding, felicitaciones al anfitrión, obtén el atributo de poder de combate 310. Justo en el tumulto entre Vegeta, Son Gohan, Klin y Likun, la mente de Yeyu está constantemente sonando los pitidos mecánicos del sistema. En el campo de batalla donde se encontraban Vegeta, Son Gohan y otros, los atributos de poder de combate continuaron cayendo. Aunque la tasa de caída de ese atributo no fue tan rápida como la de Tos contra el hombre vegetal, la calidad del valor del atributo fue mucho más alta que la del hombre vegetal. El valor de atributo de cada poder de combate es superior a 250. Después de todo, la efectividad de combate de Vegetable Manantos es mucho menor que la de Vegeta, Likun y otros. Aunque las indicaciones del sistema sonaban continuamente en su mente, la propia atención de Yeyu siempre ha estado en el cuerpo de Keinu frente a él. Después de todo, ese valor de atributo de poder de combate se puede recopilar más tarde. Pero si no prestas atención al exchange body de Hinjue, entonces realmente no vale la pena la ganancia. Hinjue, que salió volando del pozo profundo, miró a Yeyu que estaba en el cielo sobre el cielo, con venas azules en su frente violentas y su rostro reacio. Hinjue sabía que no era el oponente de Yeyu antes de jugar contra Yeyu. Después de todo, solo tiene 120.000 efectivos de combate, y la efectividad de combate de Yeyu supera los 180.000. La razón por la que se atrevió a saltar así frente a Yeyu es por la habilidad de exchange body. Lo que Hinjue pensó originalmente fue que después de intercambiar cuerpos con Yeyu, también podría tener 180.000 poderes de combate. Sin embargo, lo que Hinjue no esperaba era que Yeyu no le diera tiempo para mostrar cuerpo de intercambio en absoluto. Ahora mismo, no puedo superarlo. Cambiar el cuerpo no tiene ningún efecto. Kinyi era, naturalmente, muy reacio en su corazón. Ok. Después de que Hinjue observó a Yeyu durante mucho tiempo, inadvertidamente miró los cuerpos de Tok y Rap que flotaban en el cielo allí. Estos dos tipos parecen estar aquí juntos. Kino miró a Rapitos, e inmediatamente recordó en su mente la escena en la que Rapitos estaban parados detrás de Yeyu cuando llegaron por primera vez. En este momento, Kino parecía tener algo en mente y las comisuras de su boca se curvaron. ¿Qué? En el siguiente segundo, cuando Keino agitó su gran mano, una bomba de gas del tamaño de una pelota de baloncesto se lanzó instantáneamente a Yeyu en el cielo. Es inútil. Yeyu, de pie en el aire, observó el impacto de la bomba de gas de Hinjue, impasible. Cuando la bomba de gas realmente se acercó a él, Yeyu parecía estar conduciendo una mosca y saludó a sí. La bomba de gas que atacó a Yeyu fue rebotada directamente por Yeyu. Nieva. Tan pronto como Yeyu lanzó la bala de gas al aire, la esquina de la boca de Kino de repente mostró una sonrisa de conspiración. Sin dudarlo, una poderosa masa de aire estalló sobre su cuerpo, convirtiéndose en una serpentina, y voló directamente hacia Tos. Peligro. Al ver a Keanu corriendo hacia Topo, Rav le recordó ansiosamente. Pero la brecha de poder entre Hinjue y Tos era demasiado grande. Antes de que Tos tuviera tiempo de reaccionar, la figura de Hinjue apareció detrás de Tos y lo agarró en sus manos. Déjame ir. Tos, quien fue atrapado por Keanu, luchó de inmediato, pero frente al poder de lucha de 120.000 de Keanu, el poder de lucha de 3.000 de Tos parecía ser un bebé. No importa cómo luchó, no podía escapar de las manos de Keanu. Maestro Yeyu. En este momento, Rav en el costado vio a Tos siendo atrapado por Kino, su rostro de repente se puso ansioso. Aunque quería apresurarse a salvar a Tos, estaba intimidado por el aterrador poder de Kino. Desesperado, Rav solo miró a Yeyu allí en busca de ayuda. No te muevas, de lo contrario, pellizcaré a este niño hasta matarlo de inmediato. Antes de que Yeyu pudiera hablar, Hinjue inmediatamente agarró a Tos con fuerza y le dijo a Yeyu amenazadoramente. Keanu, ¿es este tu último recurso? Yeyu no se sintió intimidado por la amenaza de Hinjue, pero dijo algo sin vacilar en su rostro. Sí, si no quieres que este niño muera, escúchame. Tan pronto como Hinjue dijo esto, la boca de Yeyu se convirtió en un arco juguetón. ¿Crees que puedes amenazarme atrapando a un niño? Mientras hablaba, Yeyu parecía estar provocando a Hinjue, y su figura voló lentamente hacia Hinjue. ¿No me dijiste que no me moviera? Yo te lo mostraré. Dije que no vinieras, al ver que la amenaza era inútil para Yeyu, la expresión de Hinjue cambió de repente. Sin embargo, en este momento, Tos, quien fue atrapado por Kino, de repente mostró una luz deslumbrante. Esto es. Después de ver la luz que irradiaba de Tos, el rostro de Ujin Hugo de Yeyu cambió de repente. Sopló. Sí, Tos quería hacerse estallar. Em. Yeyu, te prometí que no te arrastraría hacia abajo. Tos dijo obstinadamente, y luego la luz en su cuerpo floreció instantáneamente. Maestro Yeyu, apúrate y salva a Tos. Ese tipo siempre te ha admirado y quiere adorarte como maestra. Cuando Rav vio que Tos quería hacerse estallar, inmediatamente le gritó a Yeyu. Este niño todavía tiene un poco de espina, así que déjame matarte yo mismo. Al ver que Tos estaba decidido y no quería arrastrar a Yeyu, Kino inmediatamente golpeó su corazón y atravesó la espalda de Tos con un cuchillo de mano. Pero justo cuando la palma de Keanu estaba a punto de penetrar el cuerpo de Tos, el tiempo parecía estar suspendido en este momento. La luz de Tos ya no parpadeaba. El cuchillo de mano que apuñaló Kino se congeló en su lugar, inmóvil. Vegeta y Likun que estaban peleando allí también se detuvieron en el cielo. Justo cuando se suspendió el tiempo de todos, Yeyu cayó lentamente frente a Hinyu. Este niño, preferiría estallar a sí mismo antes que arrastrarme hacia abajo. Y Yeyu miró al obstinado Tos, y después de suspirar en su corazón, le arrebató directamente a Tos de las manos de Hinyu, cuyo tiempo estaba suspendido. Después de rescatar a Tos de las manos de Keanu, Yeyu levantó el tiempo de espera. En el momento en que se levantó pausa de tiempo, el cuchillo de mano de Hinyu no se detuvo allí, sino que lo apuñaló directamente. Pero en el siguiente segundo, Kino se sorprendió al descubrir que Tos en su mano se había ido. No es necesario que te explotes. Y Yeyu, que tenía a Tos en su mano, ignoró al sorprendido Hinyu del otro lado, pero le dijo algo a Tos en su mano. Después de todo, aunque Tos fue rescatado por él, su autodestrucción no se alivió. Después de escuchar las palabras de Yeyu, Tos se dio cuenta de que ya no estaba en manos de Keanu, sino en manos de Yeyu. ¿Eh? ¿Qué diablos es? En este momento, no solo Keanu, Tos, Rap, sino también Gize allí, todos parecían estupefactos. ¿Cómo pudo Tos, que todavía estaba en las manos de Hinyu en este momento, alcanzar las manos de Yeyu cuando reaccionó? Fin de este capítulo. Capítulo 16 Mata a Keanu cuatro flores más para el pase mensual Capítulo 16 M. Yeyu, gracias por ayudarme. Aunque Tos no sabía lo que estaba pasando, pero al ver que Yeyu estaba dispuesto a salvarlo, su corazón se llenó de alegría. Inmediatamente flotó en el cielo, abrió una distancia de Yeyu e inclinó su cuerpo 90 grados con una cara. Dijo respetuosamente. Ya sabes, Yeyu siempre se había resistido a él antes. No importa cuánto lo intentó, Yeyu simplemente se negó a aceptarlo como discípulo. Y como hoy, dispuesto a salvarlo. En opinión de Tos, ya ha dado el primer paso. Está bien, hazte a un lado rápidamente. Después de escuchar lo que dijo Tos, Yeyu dijo con frialdad. ¿Sí? Después de recibir la orden de Yeyu, Tos inmediatamente retrocedió hacia Yeyu. En cuanto a Rap, allí, una sonrisa apareció en su rostro mientras observaba la escena frente a él. Inesperadamente, Yeyu-sama todavía se preocupa más por Tos. Rap recordó claramente que antes de llegar a Namek, Yeyu dijo que si Tos estaba en peligro, no lo rescataría. Pero en este momento, Yeyu tomó la foto mientras Tos estaba vivo y muerto. Durante la conversación entre Yeyu y Tos, Jinu de repente pensó en algo. De repente levantó la cabeza y miró a Yeyu, con una mirada de sorpresa. ¿Podría este tipo poseer habilidades similares a las de Gudu? Quizás Jinu ni siquiera pensó en cómo Yeyu rescató a Tos de él en un instante. Pero pronto pensó en algo. Quizás cuando la velocidad de una persona alcanza un nivel de horror, es realmente posible salvar a Tos de frente a él cuando no reacciona. Pero el punto clave es que Kino está atrapando a Tos con fuerza. Esta situación es como si sostienes el teléfono con fuerza con ambas manos, pero el ladrón te roba el teléfono de la mano sin que te des cuenta. Aunque parece extraño pensar en ello, Kino sabía que si era la habilidad de Gudu Time Time Out, podría rescatar a Tos sin darse cuenta. Lo que Jinu no sabía era que la habilidad de Yeyu no era similar a la de Gudu, sino la habilidad de pausa de tiempo de Gudu. Es una pena que todo esto sea demasiado tarde, Yeyu ya ha planeado matar a Jinu directamente. Kino, originalmente quería mantenerte con vida, pero como estás buscando la muerte, entonces te enviaré a la carretera. No me gusta que alguien me amenace. Mientras hablaba, Yeyu ya no mostró misericordia, y se reveló la fuerza de 43,16 millones de poder de combate. Lea más en Glanation.com Para arear, con la liberación del poder de combate de Yeyu, el suelo tembló por un tiempo, y las rocas en el suelo, como si fueran jaladas por una fuerza invisible, volaron lentamente hacia el cielo. Además, el agua del lago a lo lejos también provocó una gran ola de varios metros de altura. Esto es, en este momento, Vegeta y Son Gohan y los demás que estaban peleando allí sintieron la reacción anormal de este lado, detuvieron sus manos al unísono, se pararon en el cielo y miraron aquí. Cuando Son Gohan y Kling sintieron el enorme y aterrador aliento que emanaba del cuerpo de Yeyu, se quedaron estupefactos y sin palabras por un tiempo. Por otro lado, Vegeta apretó los puños y no parecía dispuesto. Luego, bajo la mirada de todos, Yeyu abrió repentinamente la palma de la mano y apuntó a Hinu frente a él. Para arear, en el siguiente segundo, el enorme Ki en el cuerpo de Yeyu se condensó instantáneamente en la palma de su mano a lo largo de su brazo, y luego todos vieron una explosión de Ki que adormece el cuero cabelludo de la palma de Yeyu. Se lanzó, directamente frente a Hinu frente a él y pasó rápidamente. Escapar. Después de que Hinu sintió el aura de destrucción contenida en el Ki Blast de Yeyu, el rostro de Hinu estaba aterrorizado. Sin dudarlo, después de que una poderosa masa de aire salió de su cuerpo, se convirtió en una corriente de luz y huyó. Fuera. Pero no esperó a que Hinu escapara hasta donde, el Ki Blast lanzado por Yeyu golpeó directamente el cuerpo de Hinu. De repente, la figura de Kino fue aniquilada por el Ki Blast. En este momento, el mundo cayó en un silencio mortal. Pero todos saben que detrás de este silencio, lo que se saluda será la destrucción. Auge. Efectivamente, en menos de un suspiro, el Ki Blast explotó. De repente, el lugar explotado formó una enorme onda de choque de energía hemisférica. Entonces, un fuerte ruido que sacudió el cielo, acompañado de una poderosa ola de aire, se extendió desde el lugar de la explosión. Aquí, Song Gohan, Vegeta y otros se vieron afectados por la aterradora ola de aire. ¡Qué horrible Ki Blast! ¿Qué tan fuerte es este Saiyan? Song Gohan y Klin, que estaban en la ola de aire, dijeron solemnemente. Después de que la onda de Ki se disitó, Song Gohan, Vegeta y Klin sintieron inmediatamente que el aliento de Hinu había desaparecido. Todo por completo. Esa popularidad se ha ido. Song Gohan miró fijamente el lugar de la explosión y dijo con una mirada aburrida. Esa persona está muerta, Gohan. Genial, me mataron. Después de darse cuenta de que Keanu había sido asesinado, Song Gohan y Klin bailaron de alegría. Pero en este momento, Vegeta lo regañó con una cara seria. ¿De qué estás feliz? Aunque Hinu fue asesinado, ¿puedes garantizar que Saiyan usará este truco para lidiar con nosotros? Al escuchar las palabras de Vegeta, Klin inmediatamente se contuvo un poco, pero en lugar de tomar en serio la advertencia de Vegeta, respondió. Vegeta, eres demasiado cauteloso. Saiyan está de nuestro lado a primera vista. Sí, sí, nos ayudó a matar a dos enemigos. Song Gohan también se hizo eco. Sonido susurrante. Al ver que no podía convencer a Song Gohan y Klin, Vegeta dejó escapar un poco de resentimiento y luego dijo. De todos modos, depende de ti, si trata contigo por un tiempo, no me importa. No te preocupes, tal cosa nunca sucederá. Klin hizo un gesto con la mano y dijo con un paquete de votos en la cara. Y Eju, naturalmente, no conocía el pensamiento en la mente de Klin. En este momento, su mirada había estado en Jinju, quien fue bombardeado y convertido en escoria. Originalmente, Eju quería que Keanu entrenara para Son Goku, y luego, cuando Son Goku jugaba contra Frieza, podía atravesar a Super Saiyan sin problemas. Pero para evitar que Keanu lo amenazara con Toso Rap nuevamente, tuvo que matar a Keanu. Pero entonces, la tarea de nivelar a Son Goku podría recaer en Eju. En otras palabras, Eju necesita lidiar con Son Goku personalmente y luego lastimar a Son Goku para mejorar la efectividad de combate de Son Goku. Después de todo, Saiyan tiene un talento que si se recupera después de ser herido, su efectividad en el combate puede mejorar. Y cuanto más grave es la lesión, mayor es el aumento de la efectividad del combate. Por supuesto, Eju también puede usar este método para mejorar rápidamente la efectividad del combate. Pero según la declaración de Eju, estoy enganchado, ¿por qué tengo que lastimarme? Capítulo 17 De Budeson Goku Una flores más para la colección Capítulo 17 El anfitrión capta el atributo de poder de combate. Justo después de que Eju mató a Jinju, el aviso del sistema sonó en su mente. Al escuchar las palabras del sistema, Eju inmediatamente se volvió y miró el campo de batalla entre Vegeta y Likun detrás de él, y vio que una gran cantidad de atributos de poder de combate ya se habían reunido en ese campo de batalla. Esos poderes de lucha parecían ser como monedas de oro, flotando en el cielo. Estos atributos de poder de combate se produjeron naturalmente cuando Vegeta, Son Gohan y Kling lucharon contra Likun no hace mucho tiempo. Cargo Tan pronto como las palabras de Eju cayeron, los atributos de poder de combate de Vegeta, Likun y otros, como escrituras terrenacuajos dorados, convergen en un largo río de escrituras, fluyendo continuamente hacia el cuerpo de Eju. Júntalo. Más tarde, Eju observó que en la pantalla virtual frente a él, su poder de combate cambiaba casi cada tres segundos. Ya sabes, en la pantalla virtual, el poder de combate de Eju está en unidades de 10,000. En otras palabras, cada vez que el poder de combate en la pantalla salta, el poder de combate de Eju aumenta en 10,000. 43,16 millones 43,17 millones 43,18 millones Después de que el último atributo de poder de combate se sumergió en el cuerpo de Eju, el poder de combate en la pantalla también se detuvo. Al final, la efectividad de combate de Eju también se convirtió en 43,26 millones. En otras palabras, a través de la feroz batalla de Vegeta, Kling, Songoan y Likume en este momento, la efectividad de combate de Eju ha aumentado directamente en más de 100,000. Quizás de 43,16 millones a 43,26 millones, parece que el aumento no es mucho. Pero si lo miras solo, 100,000 es una cifra muy aterradora. Sabes, Vegeta no tiene un poder de combate de 100,000 hasta ahora. Pero Eju simplemente recogió los atributos de poder de combate lanzados por Vegeta y Likume y otros durante la batalla, y fácilmente recogió 100,000 atributos de poder de combate. Por supuesto, el proceso de la colección de atributos de poder de combate de Eju es invisible para Vegeta y otros. Vegeta y otros simplemente sabían que la mirada de Eju estaba mirando hacia aquí. Al ser observado por una persona poderosa como Eju, incluso si Eju no planeaba hacer nada, las expresiones de Vegeta y Likume eran extremadamente nerviosas. Se sentía como si un alce estuviera siendo observado por un tigre. De repente, el aire circundante se calentó gradualmente debido a la atmósfera tensa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? En este momento, los ojos de Clint a un lado seguían escaneando a Vegeta y Eju de un lado a otro. Después de sentir la atmósfera deprimida en el aire, parecía desconcertado, lea más en Dlenation.com. Después de todo, en opinión de Clint, Eju los está ayudando a lidiar con el equipo de Kinuite. Gritar, justo cuando Vegeta estaba mirando a Eju como si estuviera enfrentando a un enemigo, un grupo de luz blanca corría hacia este lado a una velocidad asombrosa. Después de unos segundos, el grupo ligero había llegado al campo de batalla aquí. En el momento en que el grupo de luz dejó de volar, bajo el impacto de una gran inercia, una poderosa onda de aire, que partía del grupo de luz, se adelantó repentinamente. En esa escena, era como si Eju acabara de descender al campo de batalla. Sin embargo, esta ola de aire es mucho más débil que cuando llegó Eju. Pero aún así, la ola de aire levantó mucha arena y piedras por un tiempo, y los uniformes de batalla de Clint y Song Gohan estaban cazando bajo el bombardeo de esta ola de aire. Debido a que la velocidad de este grupo de luz era tan asombrosa, todas las personas presentes, excepto Eju, aún no habían reaccionado. Cuando reaccionaron, solo vieron a un hombre con un traje de batalla naranja aparecer en el cielo. Es de Cikakaroto. Padre. Goku. En el momento en que vieron al hombre con el traje de batalla naranja, Song Gohan y Clint se llenaron de alegría, pero Vegeta se sorprendió. Sí, el hombre que apareció de repente en el campo de batalla no era nadie más, sino Song Goku. Está finalmente aquí. Y Eju le dio la espalda a Song Goku detrás de él, miró ligeramente hacia atrás por el rabillo del ojo, y luego una comisura curva de su boca murmuró en una voz que solo él podía oír. Tan rápido. No lo vi claramente. Al mismo tiempo, Rápitos también se sorprendieron un poco después de ver la velocidad a la que Song Goku acababa de volar. Solo Likumi y Gise, los dos miembros restantes del equipo Kinuite, miraron a Song Goku con una mirada estupefacta. Oye, Vegeta, resultaste ser tú. Después de que Song Goku salió, primero miró a todos los presentes, y luego volvió su mirada hacia Vegeta allí. Maldita sea, la efectividad de combate de Kakaroto ha mejorado mucho. Vegeta no respondió a los saludos de Song Goku, pero apretó los puños, sosteniendo a Song Goku y Eju de mala gana. Aunque la presión de aire de Song Goku estaba restringida en este momento, si se detectaba con un detector, solo tendría 5000 de poder de combate. Pero Vegeta puede juzgar por la velocidad de vuelo de Song Goku en este momento que el poder de Song Goku en este momento es mucho mayor que cuando luchó contra él en la Tierra antes. ¿Quién es su Vegeta? Príncipe de Saiyan. Entre los únicos Saiyan restantes, a excepción de Song Gohan, su Vegeta es en realidad el último. En este sentido, ¿cómo puede estar dispuesto el orgulloso rey Vegeta? ¿Papá, esta persona es, Song Gohan solo quería explicarle a Song Goku lo que sucedió aquí. Sin embargo, antes de que Song Gohan pudiera hablar, Song Goku interrumpió a Song Gohan y sus ojos se posaron directamente en Eju. No hace falta decir que me enteré de esto por medio del orgiewan. Cuando Song Goku dijo el nombre rey del reino, la mente de Eju se movió de repente, y una sombra apareció de inmediato en su mente. Aunque Eju nunca ha visto a un rey del reino desde que viajó al mundo de Dragon Ball, todavía conoce la existencia de un rey del reino. El rey del reino tiene un par de antenas, que pueden estar en el rey del reino para investigar cosas en el universo. Presumiblemente, la situación en la que Eju luchó contra Jinju ahora ha sido vista por el rey del reino. Entonces ese es el caso, ¿el rey del reino se ha dado cuenta de mi existencia? Eju se dio la vuelta, mirando a Song Goku con condescendencia, pensando para sí mismo. En este momento, Eju vio un fuerte espíritu de lucha en la mirada de Song Goku. No hay duda de que Song Goku escuchó algo sobre Eju del rey del mundo. En este momento, Song Goku considera a Eju como contra quien quiere luchar. Song Goku realmente es Song Goku, quiere pelear conmigo incluso después de conocer mi fuerza. Eju miró a Song Goku con una expresión de interés en la comisura de su boca. Fin de este capítulo. Capítulo 18 Inducir a Song Goku para que use Kaioken dos flores más. Capítulo 18 Soy Goku, Song Goku, por favor avise. La figura de Song Goku se elevó lentamente sobre el cielo y finalmente se detuvo después de pararse al mismo nivel que Eju. Mirando a Song Goku que estaba cauteloso frente a él, Eju no habló. Sabía que Song Goku se había sometido a la práctica de la gravedad en la nave espacial del universo durante el tiempo que vino de la Tierra a Namek, y su efectividad en el combate también había mejorado enormemente. Si cuentas dos veces Kaioken, el poder de combate del panel de Song Goku es 180,000. Pero aún así, Song Goku con 180,000 de poder de combate se paró frente a Frieza, lo cual no es suficiente para ver. En este momento, deje que Song Goku se ocupe de Frieza, no solo no podría completar la transformación de Super Saiyan, sino que también sería asesinado por Frieza en un instante. Si Song Goku muere, el plan de Eju de recolectar atributos de células ese será un desperdicio. Parece que yo mismo ayudaré a Song Goku. Después de que Eju pensó en ello en su corazón, inmediatamente respondió con indiferencia a Song Goku. ¿Eju? ¿Eju? Al escuchar la respuesta de Eju, Song Goku dijo en silencio y recordó el nombre en su corazón. Luego, las comisuras de su boca evocaron un arco de confianza y le dijeron a Eju. Eju, hablar de tu fuerza es realmente super fuerte, la sangre en mi cuerpo está hirviendo ahora, quiero competir contigo. Al escuchar las palabras de Song Goku, Eju no se sorprendió mucho. Después de todo, Song Goku también es Saiyan. Saiyan nació belicoso. Cuando vio a Eju, un hombre super fuerte, la sangre Saiyan en Song Goku lo llevó a luchar contra Eju. Aunque Eju no se sorprendió, Clint y Song Gohan se asustaron cuando escucharon las palabras de Song Goku. ¿Desafiar a Eju? Dije Goku, ¿conoces la situación? Este Saiyajin, pero incluso el terriblemente poderoso Kinyu fue fácilmente destruido. ¿Peleas con él, no es eso buscar la muerte? Eh, Kakaroto, no te domines, este tipo no es algo con lo que puedas lidiar. Puede que se haya convertido en el legendario Super Saiyan. Antes de que Clint pudiera enseñarle a Song Goku, Vegeta miró a Eju y dijo en un tono muy poco dispuesto. Todavía lo sé, pero antes de tratar con ese tipo llamado Frecer, quiero probar mis habilidades primero. Song Goku dijo con confianza con el puño en la mano. Jeje, ¿me usas como una herramienta para probar la efectividad del combate? Tan pronto como Eju dijo esto, Song Goku explicó apresuradamente. No, aunque hay algo en él, lo principal que hago es, antes de que Song Goku terminara de hablar, Eju interrumpió a Song Goku. Sí, acepto tu desafío. ¿Leer más arroba mudlmation.com en realidad? Estupendo. Después de escuchar las palabras de Eju, Song Goku se llenó de alegría. Al mismo tiempo, el rey del reino ubicado en la estrella del rey del reino pisoteó con ira. Goku, ¿qué quieres hacer? No te lo advertí, no intentes desafiar a Eju o Frieza, solo tienes que llevar a Gohan y Clint de regreso a la tierra lo antes posible. Pero para la advertencia del rey del mundo, Song Goku es tan inaudito, felizmente como un niño de unos 20 años. Antes de pelear contigo, tengo una condición. Mientras Song Goku estaba emocionado, Eju dijo de repente. ¿Condiciones? ¿Qué condiciones? Song Goku preguntó con una mirada perpleja. Usa todo tu poder para luchar contra los dos miembros del equipo Kinuite. Tan pronto como Eju dijo esto, Song Goku, Song Gohan, Clint y otros parpadearon y parecieron incómodos. En cuanto a Likon Beigise, sus corazones de repente se tensaron. ¿Qué tipo de condiciones esta? ¿Por qué quieres pelear con ellos? Song Goku miró a los únicos Likumijis restantes, y preguntó confundido. Eju, naturalmente, no se lo diría a Song Goku. Debía adquirir el atributo de poder de combate. Quiero ver lo fuerte que eres. Eju dijo tonterías en serio. Por otro lado, Song Goku estaba convencido, y dijo con una mirada de entusiasmo. Entonces déjame ver, mi verdadero poder. Después de que Song Goku estuvo de acuerdo, Eju se llenó de alegría. Con el poder de combate actual de Song Goku, si lucho contra Likumijis, mi poder de combate puede aumentar mucho. Además, si puedes adquirir el atributo de Song Goku Kaioken, piénsalo, el corazón de Eju está muy caliente. Kaioken puede duplicar la efectividad del combate. En este momento, el poder de combate de Eju es de 43,26 millones. Si usa 10 veces, 20 veces Kaioken, me temo que incluso si cambia su cuerpo a Super Saiyan, Frieza no podrá tratarlo como Eju. Con Kaioken, Eju tiene más confianza, está de pie en el campo de batalla de Frezer y Song Goku, y honestamente recopila los atributos de poder de combate que dejan Frezer y Song Goku cuando pelean. Ustedes dos, si pueden vencerlo, los dejaré ir. Después de ponerse del lado de Song Goku, Eju habló con Likumijis allí. En realidad, ¿qué dices? Al escuchar las palabras de Eju, Likumijis se llenaron de alegría. Aunque Likumijis no tenían confianza en derrotar a Eju, Song Goku. A los ojos de Likumijis, eso no era nada. ¿Crees que puedo mentir? Eju miró condescendientemente a Gise y dijo en un tono bastante serio. Si, mentiras, acabas de mentir con Song Goku. La voz del sistema sonó inmediatamente en la mente de Eju. Pero es una pena que Likumijis no hayan escuchado la voz del sistema. Después de que Likumijis se miraron, Likum voló desde el cielo y finalmente aterrizó junto a Gise. Y aquí, Song Goku también cayó inmediatamente al suelo. De repente, Song Goku, Likumijis se enfrentaron en la distancia. ¿Qué diablos es? ¿Por qué la situación se volvió así? Klin sobre el cielo, mirando a Song Goku, Likum y Eju, parecía aturdido. No tiene idea de por qué Eju instó a Song Goku a luchar contra Likum. Aunque Klin, Song Gohan y otros no saben por qué Eju hizo esto, Tosh y Rap, que no se quedan atrás de Eju, tienen caras extrañas. Por cierto, a Eju-sama realmente le gusta ver pelear a otros. Sí, cuando Eju estaba en la nave del universo, a menudo le pedía a la gente que peleara frente a él. Lo que tanto Tosh como Rap no sabían era que a Eju no le gustaba ver pelear a otros, solo le gustaba recolectar los atributos de poder de combate que otros dejaban caer cuando estaban peleando. Fin de este capítulo, capítulo 19 un golpe mil atributos de poder de combate tres flores más. Capítulo 19 Oye, Goku, ¿realmente vas a pelear con estos dos tipos? El tipo con la cabeza de piña es súper fuerte, y yo, Vegeta y Gohan, no somos sus oponentes. Aunque Eju lo sabe, Song Goku en este momento tiene un poderoso poder de combate que supera a Jinju. Pero personas como Klin y Song Gohan no lo sabían. En la Tierra, después de que terminó la batalla entre Song Goku y Vegeta, fue tratado en el hospital. Entonces, en opinión de Klin, es posible que Song Goku en este momento ni siquiera pueda vencer a Vegeta, y mucho menos derrotar a Likumi Gise, a quienes ni siquiera Vegeta puede vencer. Klin, no te preocupes. Estas dos personas no son mis oponentes. Al escuchar el consejo de Klin, Song Goku no dudó, apretó los puños, miró a Likumi Gise, su boca se curvó y dijo con confianza. Oye, ¿escuchaste a Gise? Dijo que no somos sus oponentes. Ah, hágale saber que somos geniales en un tiempo. Tan pronto como la voz de Song Goku cayó, Likumi y Gise se rieron. ¿No se puede vencer a Ieyou, no se puede vencer a Song Goku? ¿Cinco mil de poder de combate? Mientras Likumi y Gise hablaban, Ra puso el detector en su mano para detectar el poder de combate de Song Goku. Cuando descubrió que los datos del detector eran solo cinco mil, la app se veía extraño. Con cinco mil de poder de combate, me atreví a decirle a Likumi y Gise, estos dos no son mis oponentes. Esto es demasiado loco, ¿verdad? La app, debería haberte dicho muchas veces que los datos del detector son inexactos. Ieyou pareció ver a través de los pensamientos de Ra p, y luego le dijo a Ra p en un tono de reproche. Al escuchar lo que dijo Ieyou, Ra p inmediatamente dijo respetuosamente, lo siento, lo olvidé por un tiempo. Itos también recordó en silencio las palabras de Ieyou en su corazón. Luego, en este campo de batalla, se quedó en silencio. Excepto por el sonido del viento que pasaba, no había ningún sonido. Song Goku, Likumi y Gise se enfrentan en la distancia, y el aire está lleno de solemnidad por un tiempo. Sha, Kakaroto, date prisa y déjame ver cuánto ha mejorado tu efectividad en el combate. Vegeta es diferente a Kling. Quizás Kling piensa que la efectividad de combate de Song Goku no ha crecido mucho en la Tierra. Pero Vegeta siempre recordaba claramente en su corazón, la velocidad aterradora cuando Song Goku llegó por primera vez al campo de batalla. El poder de combate es directamente proporcional a la velocidad, más información en glmation.com. Cuanto mayor sea la efectividad del combate, más rápida será la velocidad. Desde el punto de vista de Vegeta, si quieres mostrar la velocidad aterradora antes de Song Goku, el poder de combate es de al menos 30.000 o más. Esta es solo una estimación conservadora. Justo cuando Vegeta miró a Song Goku, pensando así en su corazón, Kling y Song Gohan parecían preocupados. Después de que esta fuerte atmósfera duró un tiempo, Likun finalmente tomó la iniciativa y rompió el punto muerto. Likun ve ataca. Vi moverse los pies de Likun, su figura repentinamente violenta, y a una velocidad asombrosa, atacó directamente a Song Goku no muy lejos de él. Tan rápido. Después de ver el movimiento de alta velocidad de Likun, el rostro de Kling cambió de repente. Sin embargo, justo cuando Kling estaba a punto de recordarle a Song Goku, la figura de Song Goku desapareció repentinamente en su lugar. Cuando apareció de nuevo en el siguiente segundo, ya estaba debajo del cuerpo de Likun, y solo se vio un codo. Después de atacar el pecho de Likun, las acciones de Likun se detuvieron abruptamente. Luego, bajo las miradas de sorpresa de Vegeta, Song Gohan, Kling y otros, Likun se derrumbó directamente en el suelo, inmóvil. Ding. Felicitaciones al anfitrión, obten mil atributos de poder de combate. Tan pronto como Likun cayó al suelo, la mente de Yeyu hizo sonar el pitido mecánico del sistema. Oh. ¿Un solo golpe de codo tiene mil atributos de poder de combate? Mirando la espalda de Song Goku, Yeyu puso su barbilla en una mano, con una expresión conmovedora en su rostro. Aunque se atribuyen mil puntos de poder de combate, para los más de 40 millones de poder de combate de Yeyu, no es nada. Pero un ataque tiene el atributo de mil de poder de combate, que Yeyu ha encontrado por primera vez. Ya sabes, cuando Vegeta luchó contra Likun antes, el valor de atributo de poder de combate más grande eliminado fue más de 500. Ah. En este momento, Clint y Son Gohan se quedaron estupefactos cuando vieron esta escena frente a ellos, y no sabían qué decir. Qué terrible es la fuerza de Likun, Clint la ha experimentado personalmente. No hace mucho, Clint, Son Gohan y Vegeta unieron fuerzas para atacar a Likun, y Likun los derrotó fácilmente. Pero en este momento, Son Goku tiró a Likun al suelo con tanta facilidad. ¿Cómo no se sorprende Clint? ¿Por qué este tipo Goku de repente se volvió tan poderoso? Maldita sea, Kakaroto, justo cuando Clint y Son Gohan se sorprendieron por la poderosa fuerza de Son Goku, la cara de Vegeta se volvió extremadamente fea aquí. Quizás Clint y Son Gohan no sintieron mucho por el golpe anterior de Son Goku, solo sabiendo que Son Goku tiró a Likun al suelo de un solo golpe. Pero Vegeta sabía que el golpe de Son Goku simplemente excedía la categoría de Saiyan ordinario. No solo Yeyu, sino que Kakaroto también se ha convertido en Super Saiyan. Vegeta apretó los puños, su corazón no estaba dispuesto, la expresión de su rostro era muy espantosa y apretó los dientes. El Vegeta es el príncipe Saiyan. En este momento, dos Saiyajin ordinarios están frente a él, y su fuerza está por encima de Vegeta. Esto hace que Vegeta no se enoje. Si Yeyu le dice a Vegeta en este momento, cuando habla, su poder de combate es de solo cinco. Vegeta no sabía si vomitaría sangre con ira. Los dos luchadores Saiyan de nivel inferior son más fuertes que él, el príncipe Saiyan. Oye, Likun. Justo entre el resentimiento de Vegeta, después de ver a Likun caer al suelo, Gize repentinamente cambió su rostro e inmediatamente le gritó a Likun. Pero Likun, que cayó al suelo, no pareció oírle y seguía en el suelo, inmóvil. Maldita sea, ¿qué diablos le hiciste a Likun? Hit le gritó a Son Goku con una mirada enojada. No hice nada, simplemente no pude evitar disparar, entonces es tu turno. Son Goku retrajo su brazo y le dijo a Hit. Y muchos más. Justo cuando Son Goku estaba a punto de atacar a Gize, Yeyu se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Son Goku giró la cabeza para mirar a Yeyu y dijo con algunas quejas. Dije, quiero que uses todas tus fuerzas para luchar contra ellos. Yeyu todavía no dijo una palabra. Si no usas Kaioken, ¿cómo puedo captar los atributos de Kaioken? Casi lo olvido, bueno, en ese caso. Después de escuchar el recordatorio de Yeyu, Son Goku se apartó y apretó los puños. Kaioken. Capítulo 20 Obtenga los atributos de Kaioken 4 flores más para la colección. Capítulo 20 Después del recordatorio de Yeyu, Son Goku inmediatamente abrió una postura, apretando los puños. Para arear, en el siguiente segundo, un aliento muy violento salió del cuerpo de Son Goku. Bajo el impacto de esta violenta aura, el suelo bajó sus pies, como si estuviera oprimido por una fuerza enorme, se hundió en un instante. Al mismo tiempo, una poderosa ola de aire también se extendió desde el cuerpo de Son Goku en todas direcciones como ondas. Al principio, la ola de aire no era muy grande, solo voló un poco algunas piedras pequeñas. Pero a medida que el Ki en el cuerpo de Son Goku se liberaba continuamente, la onda de Ki se volvió cada vez más violenta. Incluso el corpulento cuerpo de Likun bajó sus pies, bajo el impacto de esta onda de Ki, retrocedió lentamente. Di di di, al mismo tiempo, los datos del detector RAP aumentan constantemente. 60.000 70.000 En solo unas pocas respiraciones, la efectividad de combate se ha incrementado de 5,000 a 110,000. En este momento, todas las personas presentes, excepto Yeyuu, miraron a Son Goku con sorpresa. Es terrible. ¿Es esto realmente Goku? Y la ira sigue aumentando. A través de la habilidad Kisense, Clint y Son Gohan sintieron el poderoso aliento proveniente del cuerpo de Son Goku, y ambos se sorprendieron y emocionaron por un tiempo. Se sorprendieron de que Son Goku pudiera cultivarse hasta este punto en tan poco tiempo. Están felices de que cuanto más fuerte es Son Goku, más felices son naturalmente. Aunque Clint y Son Gohan estaban entusiasmados con el poderoso poder de Son Goku, la expresión en el rostro de Vegeta era verde y verde, y finalmente su rostro estaba pálido. Maldita sea, Kakaroto, ¿qué método usó para cultivar tan fuerte? Vegeta apretó los dientes y no parecía estar dispuesto. Kaioken. Después de que Son Goku liberó toda la popularidad en su cuerpo, Son Goku gritó. En el siguiente segundo, el ki blanco sobre su cuerpo de repente se volvió escarlata. Y la efectividad de combate de Son Goku también se disparó repentinamente en este momento. Para arear, una poderosa ola de aire barrió instantáneamente a la audiencia, y el cuerpo de Likun tirado en el suelo se levantó instantáneamente, lea más en Dlnation.com. Y Gis, el más cercano a Son Goku, bajo el impacto de esta ola de aire, las huellas bajo sus pies mostraban signos de retirada. Auge, al mismo tiempo, Rap, que ha estado detectando el poder de combate de Son Goku, explotó debido a la sobrecarga en el momento en que Son Goku encendió a Kaioken. Finalmente apareció, Kaioken. Ieyu miró a Son Goku, cuyo cuerpo entero brillaba constantemente con luz escarlata, y sus ojos de repente brillaron. Por supuesto, Ieyu no está entusiasmado con Son Goku, solo está entusiasmado con el Kaioken de Son Goku. Mientras Ieyu esperaba que el sistema escuchara la caída de Kaioken, pero el tiempo pasó, todavía no había movimiento en el sistema. En este momento, el corazón de Ieyu no estaba tranquilo. No perderás la cadena en un momento crítico, ¿verdad? Ieyu miró a Son Goku, cuyo cuerpo estaba destellando de color escarlata, y estaba ansioso con una voz que solo él podía escuchar. Sabes, solo hay una quinta parte de la probabilidad de que el sistema elimine los atributos de habilidad. En otras palabras, después de que Son Goku lanza Kaioken, Ieyu tiene una quinta parte de probabilidad de obtener los atributos de Kaioken. Cuando Wudu usó la habilidad pausa de tiempo antes, el sistema eliminó inmediatamente el atributo pausa de tiempo, que fue pura suerte de Ieyu. Pero esta vez, la suerte de Ieyu no pareció ser muy buena. Con una probabilidad de un quinto, no fue atraído por él. Son Goku no abandonó el atributo de Kaioken después de lanzar Kaioken. Oye, parece que Son Goku solo puede volver a usar a Kaioken en un tiempo. Ieyu extendió las manos y dijo impotente en su corazón. Mientras Ieyu se quejaba en su corazón, Son Goku volvió la cabeza y le gritó a Ieyu. ¿Está bien? Si no funciona, puedo usar triple Kaioken, aunque la carga física será un poco pesada. ¿Está bien? Está bien. No se eliminó ningún atributo de Kaioken, y Ieyu no tenía mucho interés en ver la próxima batalla entre Son Goku y Gise. Al escuchar la conversación entre Son Goku y Ieyu, el corazón de Vegeta se puso violento. Kakaroto, ¿tienes más poder? Debes saber que en la percepción de Vegeta, el ki de Son Goku en este momento está muy por encima de él. Pero Son Goku dice que puede seguir mejorando su ki. En este momento, Vegeta parecía tener una flecha en su corazón. Yoshi, si ese es el caso, entonces atacaré. Después de obtener la aprobación de Ieyu, Son Goku estaba feliz en su rostro e inmediatamente volvió su mirada de Ieyu a Gise frente a él. Quiero venir a Son Goku para poder luchar contra Ieyu, y ya es bastante difícil. Gritar, los pies de Son Goku se movieron repentinamente, y bajo la tremenda fuerza del paso, el suelo hundido bajo sus pies se derrumbó en un instante. Por otro lado, el propio Son Goku atrapó la fuerza del retroceso contra el suelo, la forma de su cuerpo era como una bala de cañón, se convirtió en una luz escarlata y corrió directamente hacia Gise. La velocidad de Son Goku era originalmente muy rápida, después de lanzar Kaioken, la velocidad ha alcanzado un punto muy exagerado. Entre todas las personas en la habitación, excepto que Ieyu puede ver claramente el movimiento de Son Goku, incluso Vegeta es completamente incapaz de ver con claridad. Porque la velocidad de Son Goku es tan rápida que todavía no todos han reaccionado. Para cuando reaccionaron, Son Goku ya había intimidado a Gise y su puño estaba en la nariz de Gise, pero el golpe de Son Goku no bajó. Timbre, felicitaciones al anfitrión por obtener el atributo Kaioken. Justo cuando Ieyu estaba pensando en cómo engañar a Son Goku para que usara a Kaioken nuevamente, el sonido mecánico del sistema vino a su mente. ¿Eh? Ieyu parecía estupefacto cuando escuchó el aviso del sistema. Sistema, ¿qué está pasando? ¿Por qué Kaioken cayó de repente? Después de escuchar la pregunta de Ieyu, el sistema respondió de inmediato. Según el juicio de este sistema, Kaioken pertenece a un proceso continuo. Después de que el lanzador usa Kaioken, existe una cierta probabilidad de que Kaioken sea eliminado en todo momento. Antes de que Ieyu pensara en el significado del sistema, el sistema vuelve a preguntar. ¿Puedo preguntar si el anfitrión recibe atributos de Kaioken? Cargo. Aunque no entiendo lo que está pasando, se siente muy poderoso, así que lo cargaré primero. Tan pronto como la voz de Ieyu cayó, el atributo Kaioken a los pies de Son Goku allí se reunió directamente en el cuerpo de Ieyu, y finalmente cayó en el cuerpo de Ieyu. Pronto, Ieyu vio la habilidad Kaioken en la pantalla del sistema. Fin de este capítulo, capítulo 21 Battle Son Goku una flores más para la colección. Capítulo 21 Kaioken, finalmente lo entendí. Ieyu miró las tres palabras Kaioken en el panel del sistema, y su corazón estaba extremadamente emocionado. Debes saber que Kaioken es un movimiento que puede aumentar tu poder de combate varias veces, o incluso docenas de veces, en un corto periodo de tiempo. Doble Kaioken, el poder de combate se incrementa directamente en dos veces. Triple Kaioken, la efectividad del combate se incrementa directamente en tres veces. Diez veces Kaioken, la efectividad de combate se incrementa directamente en diez veces. En Dragon Ball, cuando Son Goku luchó contra Frecer, apenas abrió Kaioken 20 veces, y su poder de lucha se disparó. Después de que Son Goku se transformó en Super Saiyan, incluso mostró 100 veces a Kaioken. Por supuesto, Kaioken no significa que pueda conducir tantas veces como desee. Kaioken no solo mejora la efectividad del combate, sino que también impone una gran carga al cuerpo. Si lo fuerza por un múltiplo de su propia fuerza, es indudablemente contraproducente. Según la suposición de Ieyu, con su fuerza física actual, abrir un Kaioken 10 veces no debería ser un gran problema. 20 veces Kaioken está al borde de la desesperación. En cuanto a 100 veces, se estima que busca la muerte. Por cierto, si crees que Ieyu nunca ha practicado antes, y la fuerza física no puede soportar la carga de Kaioken 10 veces, estás muy equivocado. El llamado poder de combate también se denomina poder de combate integral. Incluye velocidad, fuerza, fuerza física, resistencia, etc. Los atributos de poder de combate recopilados por Ieyu naturalmente también incluyen una serie de atributos como velocidad, resistencia, fuerza y fuerza física. En otras palabras, a medida que aumentan los atributos de poder de combate de Ieyu, su fuerza física y otros atributos también aumentan. El poder de combate actual de Ieyu es de 43,26 millones, y la fuerza física natural ha alcanzado la altura de 43,26 millones de poder de combate. Son Goku puede lanzar Kaioken 10 veces cuando tiene 3 millones de poder de combate. El poder de combate de Ieyu de 43,26 millones, con 10 veces Kaioken, naturalmente no hay gran problema. Mi poder de combate actual es de más de 40 millones. Si uso 10 veces Kaioken, ¿no serían, más de 400 millones? Después de obtener estos datos, el corazón de Ieyu de repente se calmó. Independientemente del frecer de pleno poder, incluso cuando Son Goku se acaba de convertir en Super Saiyan, solo tenía 150 millones. Ieyu tiene 400 millones sin ser Super Saiyan. Esta comparación muestra lo aterrador que es el poder de combate de más de 400 millones. Por supuesto, sigue siendo incomparable con el segundo nivel de Super Saiyan. Sin embargo, más de 400 millones de poder de combate son suficientes para permitirle a Ieyu caminar de lado en este séptimo universo por un tiempo, lea más en Dlamation.com. Parece que este viaje a Namek es el momento adecuado. Ieyu miró los dos atributos de habilidad de pausa de tiempo y cayó Ken en el panel del sistema frente a él, y se veía satisfecho. Retirando su mente, Ieyu desvió su atención del sistema al campo de batalla entre Son Goku y Gis. En este momento, el Son Goku de color escarlata brilló por todo su cuerpo, y el gran puño de la cazuela estaba directamente en el puente de la nariz de Gise. Mientras Son Goku quisiera, podría matar a Gise con un solo golpe en cualquier momento. Sin embargo, Son Goku no hizo esto, Gise miró el puño que tenía a la mano, su corazón parecía estar agarrado por la mano de un demonio, y su corazón estaba tan pesado que incluso respirar se hizo difícil, y el sudor frío en su frente estalló. Ni siquiera reaccionó al golpe de Son Goku en este momento. Afortunadamente, Son Goku se detuvo a tiempo, de lo contrario, habría muerto. Ya has perdido. La boca de Son Goku se curvó con un arco de confianza, mirando a Gise frente a él, y después de decirle una palabra débilmente, retiró su puño. Al ver esto, Gisna se sintió enormemente aliviada, como si hubiera atravesado una puerta fantasma. Es asombroso, ¿es esta la verdadera fuerza de Goku? No vi los movimientos de papá en absoluto. En este momento, después de que los dos de Clint y Son Gohan vieron la poderosa fuerza de Son Goku, los ojos de los dos eran brillantes y sus rostros estaban llenos de emoción. Solo Vegeta a un lado se rompió de mala gana. Oye, Ieyu, este tipo ya ha perdido, ¿puede terminar esta batalla? Después de que Son Goku se retractó de su puño, se volvió hacia Ieyu y preguntó en voz alta. Originalmente, el propósito de Ieyu para que Son Goku luchara contra Hitilikum era permitir que Son Goku le mostrara a Kaioken. Se ha obtenido el atributo de Kaioken, Ieyu. En cuanto a si Son Goku quiere matar a Gise a continuación, no tiene nada que ver con él. Poder. Al escuchar las palabras de Ieyu, Son Goku se llenó de alegría y el aura escarlata de su cuerpo desapareció instantáneamente. Oye, Kakaroto, ¿qué estás haciendo? Date prisa y deshazte de ese tipo. Ese tipo es miembro del equipo Kinuite de Frieza. En este momento, cuando Vegeta vio que Son Goku había soltado a Gise, Vegeta le gritó a Son Goku en un tono de odio por el hierro y el acero. Vegeta, este tipo ya ha perdido, ¿no hay necesidad de matarlo? Son Goku miró a Gise y luego dijo. Ve, no hagas cosas malas en el futuro. Al escuchar las palabras de Son Goku, Vegeta estaba furioso. ¿Es este tipo, para ese tipo de simpatía aburrida de nuevo? En este momento, la mente de Vegeta recordó inmediatamente su escena en la tierra. En ese momento, Clint estaba a punto de matar a Vegeta. Al final, fue Son Goku quien detuvo a Clint, y su Vegeta tuvo la suerte de recuperar su vida. Al ver que Son Goku también mantiene esta actitud comprensiva hacia Gise en este momento, parece estar pinchando la cicatriz de Vegeta. Para rear, Hit, a quien Son Goku dejó allí, miró por primera vez a Son Goku y Ieyu con una mirada atenta. Al ver que Nieyu y Son Goku tuvieron ninguna reacción, Hit no dudó, y una poderosa masa de aire estalló en su cuerpo, convirtiendo su cuerpo en una serpentina, preparándose para evacuar de aquí. Ese tipo, Kakaroto, demasiado ingenuo. Aunque Son Goku perdonó a Gise, Vegeta obviamente no tenía la intención de perdonar a Gise. Tan pronto como el pie delantero de Gise desapareció, el pie trasero de Vegeta lo alcanzó. Parece que la efectividad del combate puede incrementarse ligeramente de nuevo. Después de ver a Vegeta sobre el cielo ponerse al día con Gise, Ieyu pensó para sí mismo. En Dragon Ball, Vegeta puede derrotar a Gise porque Vegeta fue gravemente herido por Likumi y luego comió fríjoles, por lo que su poder de lucha se disparó. Esta vez, Vegeta no comió fríjoles, y puede ser difícil derrotar a Gise. Pero lo que más le gusta a Ieyu es el tipo de batalla igualada. Porque si una de las partes mata a la otra en segundos, Ieyu no podrá obtener mucho poder de combate. Din felicitaciones al anfitrión por obtener el atributo 420 de poder de combate. Din felicitaciones al anfitrión por obtener el atributo de poder de combate 460. Al mismo tiempo que el aviso del sistema sonó en la mente de Ieyu, Son Goku lo miró con una expresión de guerra en su rostro. Olvídalo, ahora que te he prometido que pelearé contigo, entonces me ajustaré y te enseñaré un poco. Mirando a Son Goku, Ieyu se levantó lentamente del suelo. Fin de este capítulo, capítulo 22. Cuatro tiempos de Son Goku Kaioken. Dos más para colección, para flores. Capítulo 22. Mientras Vegeta y Gigi se peleaban ferozmente, Ieyu y Son Goku estaban uno frente al otro en el suelo. Son Goku, que siempre había tenido una sonrisa de confianza en la comisura de su boca, solo tenía una cara pesada cuando se enfrentaba a Ieyu en este momento. Aunque el poderoso ki de Ieyu está suprimido en este momento, Son Goku todavía puede sentir una sensación invisible de opresión en el cuerpo de Ieyu. Con el paso del tiempo, Son Goku miró a Ieyu, listo para buscar oportunidades, pero Ieyu se quedó allí inmóvil, Son Goku no pudo encontrar ningún defecto. En este momento, Son Goku miró a los dos de Son Gohan y Clint que estaban allí. Aunque Son Goku no dijo mucho, Clint lo sabía. Inmediatamente voló hacia el cielo y le gritó a Son Gohan que estaba quieto. Gohan. Después de escuchar las palabras de Clint, Son Gohan volvió a sus sentidos. Váyase rápidamente de aquí, este no es un lugar donde podamos quedarnos. Pero papá, no te preocupes, Goku solo está jugando con ese Saiyan, no habrá gran cosa, y si Goku es tan fuerte, no necesariamente perderá contra ese Saiyan. Mientras hablaba, Son Gohan, junto con su seguidor Clint, voló hacia el otro lado del campo de batalla. Clint sabía que con el poder de lucha de Son Goku y Ieyu, incluso si eran las secuelas de la batalla, podrían no ser capaz de soportarlo. Padre. Durante el vuelo, Son Gohan todavía miraba a Son Goku con algo de preocupación. En el otro lado, Rapp y Tosh, después de ver a Clint y Son Gohan irse, los dos también se miraron, y luego volaron hacia la distancia. Después de que Son Gohan, Rapp y otros se alejaron, la mirada de Son Goku se posó en Ieyu nuevamente. Será mejor que utilices toda tu fuerza desde el principio, de lo contrario, ni siquiera tendrás la oportunidad de defenderte. Ieyu miró a Son Goku y le recordó amablemente. Justo en mi mente. Después de escuchar el recordatorio de Ieyu, Son Goku inmediatamente abrió su postura. Kaioken. Lo vi gritar, y en el siguiente segundo, un aliento muy violento salió del cuerpo de Son Goku, hizo volar arena y rocas por un tiempo, y el viento aulló. Y pronto, el ki originalmente blanco se convirtió en el ki escarlata característico de Kaioken. Va a estar encendido. Después de que Son Goku le recordó a Ieyu, su cuerpo desapareció instantáneamente en el lugar, y en el siguiente segundo se convirtió en una imagen residual en el cielo, acercándose directamente a Ieyu y golpeando a Ieyu con un puñetazo. Pasado. Aunque la velocidad de Son Goku es casi invisible a los ojos de Son Gohan y Klin. Leer más arroba mudlmation.com Pero esa velocidad cayó en los ojos de Ieyu, pero no fue nada. En el momento en que Son Goku atacó con un puñetazo, el cuerpo de Ieyu parecía ser lento y rápido, y se giró ligeramente hacia un lado, solo para evitar el puñetazo de Son Goku con facilidad. Después de una falla, Son Goku no se detuvo allí, sino que continuó luchando contra Ieyu. La velocidad del puño fue incluso más rápida que la de la ametralladora. De repente, dejó una ola fantasma de puños en el cielo. Aunque la velocidad de ataque de Son Goku es realmente asombrosa, Ieyu evitó fácilmente cada uno de sus golpes. Auge, Ieyu, que había estado evitando pasivamente, de repente hizo un movimiento. Mientras evitaba el golpe de Son Goku, su golpe de revés golpeó a Son Goku. Nani. Después de ver a Ieyu de repente contraatacar, Son Goku se sorprendió. Aunque había notado el ataque de Ieyu, la velocidad de ataque de Ieyu fue tan rápida que su cuerpo no pudo seguir el ritmo de la reacción. Inmediatamente después, el puñetazo de Ieyu golpeó la mejilla de Son Goku directamente. Y el cuerpo de Son Goku instantáneamente se asemejó a una bala de cañón, y voló estrepitosamente, y finalmente golpeó una colina no muy lejos. La colina fue destruida inmediatamente por el cuerpo de Son Goku. Goku. En este momento, Clint en la distancia, después de ver a Ieyu golpeando a Son Goku en el aire, su rostro se cerró instantáneamente. Originalmente, Clint pensó que incluso si Son Goku no podía vencer a Ieyu, al menos podría durar algunas rondas en las manos de Ieyu. Pero no mucho después de que comenzara la batalla, Son Goku quedó impresionado por Ieyu. Como era de esperar, Ieyu, es increíble. Al mismo tiempo, después de ver la abrumadora ventaja de Ieyu, Rat también tenía mucho esplendor en sus ojos. Para arear, mientras Rat hablaba, una luz escarlata surgió repentinamente de la pila de rocas donde cayó Son Goku. En el siguiente segundo, una poderosa ola de aire barrió y la pila de rocas desapareció sin dejar rastro en un instante. Al final, Son Goku volvió a estar expuesto a la visión de todos. Parece que Lord Heewan tiene razón. Es realmente asombroso. He jugado contra Kaioken dos veces y todavía no soy su oponente en absoluto. Son Goku se limpió el rastro de sangre que salía de la comisura de su boca, mirando a Ieyu con espíritu de lucha en sus ojos. Son Goku, ¿puedes decir que solo tienes este nivel? Si esta es toda tu fuerza, me decepcionaría demasiado. Después de que Ieyu dijo estas palabras, no pudo evitar quejarse en su corazón. ¿No es esta la línea del villano? Pero para hacer que Son Goku se convierta en Super Saiyan sin problemas, Ieyu no se molestó en preocuparse tanto. Ya no hay solución. Quizás porque las palabras de Ieyu fueron estimuladas, Son Goku sonrió irónicamente. Luego, bajo la mirada de Ieyu, Son Goku alejó un poco las piernas y luego apretó los puños. En el siguiente segundo, vi venas azules en su frente violentamente. Kaioken, cuatro veces. Después de que Son Goku resopló, una fuerza más violenta surgió repentinamente de su cuerpo. Al mismo tiempo, la masa de aire escarlata sobre Son Goku se duplicó instantáneamente. Si alguien usa un detector super poderoso para verificar la efectividad de combate de Son Goku, definitivamente encontrará que la efectividad de combate de Son Goku ha llegado a 360,000 en este momento. ¿Goku todavía tiene tanto poder? En este momento, Clint se sintió asombrado y encantado en su corazón después de sentir que la ira en el cuerpo de Son Goku se había duplicado desde antes. Al mismo tiempo, Vegeta, que estaba luchando contra Gise allí, de repente sintió que el aura de Son Goku se hacía más fuerte nuevamente. Inmediatamente se distanció de Gise y miró fijamente el poderoso aura escarlata no muy abajo. Los ojos de Son Goku cambiaron y su corazón se sorprendió. Kakaroto, este tipo, naturalmente, Vegeta no sabía que Son Goku tenía un poder de combate tan poderoso después de usar cuatro veces a Kaioken. Mientras estaba en la Tierra, Son Goku mostró a regañadientes a Kaioken cuatro veces para resistir la destrucción de la Tierra por parte de Vegeta. Pero en ese momento, el cuerpo de Son Goku no era lo suficientemente fuerte para soportar cuatro veces a Kaioken, por lo que casi negó con la cabeza. Pero en este momento, el poder de combate de Son Goku es tan alto como 90,000, cuatro veces Kaioken todavía está dentro del rango de oso. Cuadruple Kaioken, Ieyu dijo con una mirada de interés, e inmediatamente atacó a Son Goku. Capítulo 23 Ola de Kamehameha 3 Más para Recolección y Flores Capítulo 23 Son Goku duplicó Kaioken con 180,000 paneles de poder de combate, y cuatro veces Kaioken, el poder de combate se duplicó nuevamente, elevándose directamente a 360,000. Es una pena que el poder de combate de 360,000 todavía tenga una brecha considerable con Ieyu. Ieyu movió sus pies y se convirtió en una sombra negra, desapareciendo en el mismo lugar al instante. Cuando reapareció en el siguiente segundo, ya estaba frente a Son Goku y lo golpeó con un puñetazo. Tan rápido. Después de ver la aterradora velocidad de Ieyu, el rostro de Son Goku cambió drásticamente. No dudó en absoluto, su cuerpo inmediatamente se curvó en un extraño arco, y luego apenas escapó del golpe de Ieyu. Bang bang bang, después de eso, Ieyu luchó con Son Goku, quien interpretó al cuádruple Kaioken, en el cielo. De repente, hubo un flujo constante de puños chocando desde el cielo. Cuando Ieyu estaba luchando contra Jinju, Son Gohan y Kelin y otros no podían ver la sombra de Ieyu y Jinju peleando en absoluto. En este momento, Son Goku, que es más poderoso en combate, está luchando contra Ieyu. Son Gohan, Klin y otros todavía solo pueden escuchar el sonido de la batalla. No, son tan rápidos, son completamente invisibles. Los ojos de Klin se pusieron en blanco, tratando de ver la batalla entre Ieyu y Son Goku, pero no importa cuán grande abriera los ojos, no podía ver con claridad. La razón es que la efectividad de combate de Klin en este momento no es diferente a la de Son Goku y Ieyu. Puedo ver algunos. En este momento, Son Gohan señaló en algún lugar sobre el cielo y vio que los puños de Ieyu y Son Goku se cerraban de golpe. Cuando llegó un sonido de impacto violento, una poderosa onda de choque, Ieyu los dos de Son Goku y Son Goku se extendieron en todas direcciones. Afortunadamente, los dos luchan por encima del cielo. Si estuviera en el suelo en este momento, el suelo definitivamente colapsaría bajo la onda de choque. ¿Eh? Es increíble poder mantener mi velocidad actual. Ieyu, quien chocó con el puño de Son Goku, miró a Son Goku con una mirada sombría frente a él y dijo con una sonrisa en su rostro. Por supuesto, el horrible color en la cara de Son Goku no es el resultado de la ira. Solo cuatro veces Kaioken coloca una carga considerable sobre el cuerpo, y esta carga se manifiesta directamente en el rostro, congestionando el rostro. Entonces parece que Son Goku está muy enojado. Gracias por el cumplido, ¿pero no usaste toda tu fuerza? Son Goku le dijo a Ieyu con una esquina curva de su boca. Por supuesto, Ieyu todavía no dijo una palabra. Me temo que usaré toda mi fuerza para matarte accidentalmente, mi plan celular de Super Saiyajin, entonces todo se arruinará. Leer más arroba mudlmation.com Efectivamente, todavía tengo más energía. Parece que tengo que trabajar más duro y obligarte a usar toda mi fuerza. Mientras hablaba, el cuerpo de Son Goku se retiró repentinamente y Ieyu saltó una distancia hacia el cielo y asumió una postura extraña. Es decir. En este momento, Clint y Son Gohan vieron que Son Goku estaba usando esa postura, ambos parecían sorprendidos. En el siguiente segundo, bajo la mirada de todos, una masa de aire escarlata se formó entre las palmas de Son Goku. Hola Kamehameha. Mirando la masa de aire formada entre las palmas de Son Goku, sus ojos se entrecerraron levemente. Si, Son Goku está usando actualmente su habilidad característica. Kamehameha Wave. Tortuga. Después de que Son Goku gritó la palabra tortuga, la masa de aire en sus palmas fue aumentando constantemente a una velocidad visible a simple vista. Enviar. Mientras Son Goku continuaba inyectando una gran cantidad de aire en la masa de aire, solo unas pocas respiraciones de tiempo, la masa de aire, Aorran se había transformado del tamaño del puño original en una enorme masa de aire. La masa de aire exuda una luz deslumbrante e incluso cubre el sol sobre el cielo durante un tiempo. Hola, Goku. Al ver la exhibición de Son Goku de Kamehameha saludando, el rostro de Ieyu no mostró ningún cambio en la expresión, pero Kling allí, como si hubiera visto un fantasma, su rostro estaba en shock. Goku, usa la onda Kamehameha con tu fuerza actual, si nos golpeas, en este momento, Son Goku ha mostrado 4 veces el Kaioken, y el poder de combate ha llegado a 360.000. Entonces no hay duda de que Son Goku con un poder de combate de 360,000 muestra un Kiblash de tortuga de poder completo, y el poder de combate en ese momento debe ser mucho más de 360,000. En opinión de Kling, si la ola Kamehameha de Son Goku no golpeara a Ieyu, sino a Namek, las consecuencias serían inimaginables. Por las palabras de Kling, Son Goku, naturalmente, no pudo escucharlo. En este momento, su onda Kamehameha se ha condensado al extremo. Bajo la fuerte vibración, todo el suelo está temblando y la grava en el suelo parece haber sido sometida a una fuerte fuerza gravitacional, y comienza a moverse lentamente hacia el cielo. Alejarse. Y el lago circundante, inquieto, comenzó a rodar. Kamehameha ola. Unos segundos más tarde, Son Goku se condensó en una onda Kameha, y con un repentino empujón con ambas palmas, la enorme masa de aire, en forma de onda de choque, se convirtió en un grueso haz de luz, bombardeando directamente a Ieyu debajo. Maestro Ieyu. Em. Ieyu. En este momento, rápidos, no muy lejos, vieron la enorme onda de choque e impactaron directamente a Ieyu debajo, e inmediatamente les recordaron en voz alta. Por supuesto, si Ieyu quiere evitarlo, también puede evitar esta ola de Kamehameha, pero Ieyu no tenía la intención de elegir evitarlo. Eligió tomarlo con sus propias manos. Justo cuando la enorme ola de Kamehameha estaba a punto de golpear a Ieyu, una poderosa masa de aire salió del cuerpo de Ieyu. Y el propio Ieyu extendió sus palmas hacia el cielo, esperando el impacto de la enorme ola Kamehameha. Las palmas de Ieyu atraparon directamente la masa de aire de la onda Kamehaea. En el momento de ser impactado por la ola Kamehaea, el cuerpo de Ieyu se hundió levemente. Pero pronto, la figura de Ieyu se estabilizó y comenzó a mostrar una tendencia ascendente. ¿Estás bromeando? ¿Bloqueaste la ola Kamehameha de Goku con tus propias manos? En este momento, después de ver a Ieyu atrapar la ola de Kamehameha de Son Goku con las manos desnudas, los dos de Clint y Son Gohan estaban estupefactos como si hubieran visto un fantasma. Tanto Clint como Son Gohan saben lo poderosa que es la ola de Kamehameha. La ola de Kamehameha se mostró con Son Goku cuádruple Kaioken, y fue más que suficiente para destruir un planeta. Pero en este momento, la ola Kamehameha de Son Goku fue bloqueada por Ieyu con sus propias manos. ¿Qué tipo de fuerza es esta? Fin de este capítulo, capítulo 24 apareció el rey Frecer cuatro flores más para el pase mensual capítulo 24 incluso bloqueado. Justo cuando tanto Clint como Son Gohan estaban asustados por la fuerza de Ieyu, Son Goku de allí sintió que la ola de Kamehameha fue resistida por Ieyu. En este momento, su expresión también estaba llena de emociones. Una mirada de asombro. Ya sabes, ahora ha lanzado a Kaioken cuatro veces. Pero aún así, aún perdió ante Ieyu. ¿Quién es este chico? ¿Por qué tener una fuerza tan terrible? Parecía que ni siquiera Vegeta lo conocía. Mientras Son Goku pensaba en el origen de Ieyu, Ieyu bajo la ola de Kamehameha ya ha comenzado a contraatacar. Vi que la masa de aire sobre su cuerpo se elevaba repentinamente. En el siguiente segundo, un poderoso Ki-Blast brotó de las palmas de Ieyu. Después de que apareció el Ki-Blast, suprimió directamente la onda Kamehameha como una columna de agua. Al principio, Ki-Blast de Ieyu y Kamehameha de Son Goku se estancan juntos. Pero a medida que el Ki en la palma de Ieyu continuó reuniéndose en Ki-Blast, el estancamiento original se rompió instantáneamente. Vi que la onda Kamehameha de Son Goku parecía ser pegajosa como el papel y fue instantáneamente suprimida por la explosión de Ki de Ieyu. ¿Nani? En este momento, después de que Son Goku sintió que la ola de Kamehameha rebotaba, su rostro cambió drásticamente. Aunque Son Goku usa todo su poder para suprimir el Ki-Blast de Ieyu, el Ki-Blast de Ieyu es demasiado poderoso. No importa lo duro que trabaje Son Goku, no puede resistir el Ki-Blast de Ieyu. En su desesperación, Son Goku tuvo que rendirse. Tan pronto como Son Goku lo soltó, el Ki-Blast de Ieyu empujaba la onda Kamehameha de Son Goku, como un largo arco iris que perfora el sol, directamente hacia el cielo. Para arear, el robusto Ki-Blast parece luz desde la distancia y se lanza directamente al universo. Después de algunas respiraciones, la luz se disitó. Hubo silencio en el campo de batalla de Namek. Pero detrás de este silencio, hubo una explosión extremadamente devastadora. Auge. Efectivamente, unos segundos después, en el universo distante, la onda Ki-Blast de Ieyu y la onda Kamehameha de Son Goku explotaron al mismo tiempo. Aunque el lugar de la explosión está a cierta distancia de Namek. Pero aún así, todos en Namek pudieron escuchar claramente la aterradora explosión. Sobre el mar en Namek, una bola de luz blanca volaba hacia la distancia a una velocidad asombrosa. Donde pasó el grupo de luz blanca, dos enormes olas que caían hacia el exterior se desencadenaron detrás de ellos. No mucho después de que sonara la aterradora explosión, el grupo de luces voladoras de alta velocidad se detuvo repentinamente. Mirando más de cerca, vi a un hombre del universo sentado en una silla especial, mirando al cielo. Vi que el hombre del universo tenía una cola larga y dos cuernos en la frente. En este momento, si Ieyu estuviera aquí, definitivamente reconocería a esta persona del universo. Esta persona del universo no es nadie más, sino el emperador del universo, Frezer. Frezer no se transformó en este momento, solo mantuvo la apariencia de la primera forma. ¿Qué pasó con la explosión hace un momento? Frezer miró hacia el cielo, pero no había nupes en el cielo y no se podía ver nada. Después de mucho tiempo, la boca de Frezer se curvó, sonrió y dijo. Quizás es el equipo de Kingyut el que me ha preparado algo de entretenimiento adicional. Oh, ja, ja, ahora que las siete Dragon Valles están en la mano, mientras encontremos el secreto para convocar a Shenron, yo, Lord Frezer, tendré una vida inmortal. Después de una explosión de risa desde el sofá de Foley, una poderosa masa de aire salió repentinamente de su cuerpo y voló directamente a la distancia. La dirección en la que Frezer volaba era exactamente la dirección en la que estaba el viejo guerrero. Dididi, una respuesta combativa. Frezer no tardó mucho en volar, y hubo una respuesta del detector que llevaba. Según el poder de combate y la ubicación mostrados en el detector, Frezer pronto llegó a la cima de una montaña. Y había un hombre Namek parado en la cima de la montaña. Esta persona Namek no es nadie más, sino el guardián del gran anciano, Neru. Gente Namek. Después de que Frezer descubrió a Neru, su rostro también mostró un toque de alegría, y luego su figura descendió lentamente hacia la cima de la montaña donde estaba Neru. No tienes permitido dar un paso más, hombre del universo. Neru miró a Frezer sin comprender y gritó con tono severo. Oh. El poder de combate es de 42.000. No esperaba que la gente de Namek tuviera un poder de lucha tan alto. Frezer ignoró las palabras de Neru, pero tocó el detector. Después de descubrir que la efectividad de combate de Neru era 42.000, Frezer pareció sorprendido. Después de todo, cuando masacró la aldea antes, el poder de lucha de esa gente Namek era solo unos pocos miles como máximo. De hecho, es raro ver más de 40.000 como este. Namek persona, estoy de muy buen humor en este momento. Si me dices cómo usar la 7 Dragon Ball, tal vez pueda prescindir de ti. Frezer sentado en la silla, mirando a Neru con una sonrisa en su rostro, dijo. Soñando. 7 Dragon Balls no deben ser utilizadas por personas malvadas como tú. Al escuchar las palabras de Neiro, la sonrisa de Frezer se condensó ligeramente, y luego dijo. ¿No cooperas? Si ese es el caso, tengo que usar la fuerza para hablar. Soy yo quien es más amable. Si Eju estuviera aquí en este momento, definitivamente se quejaría cuando escuchara las palabras de Frezer. ¿La bondad significa tratar los planetas de otras personas como fuegos artificiales? Gritar, tan pronto como la voz de Frezer cayó, vio que su dedo apuntaba hacia Neru Lincoln. En el siguiente segundo, un rayo de luz púrpura condensado de Ki se dirigió hacia Neru en un instante. La velocidad del rayo es extremadamente rápida, como la luz real. Es una pena que cuando la velocidad de la luz estaba a punto de golpear a Neru, Neru esquivó y evitó el rayo. Aunque el rayo no golpeó a Neilu, no se detuvo allí, sino que golpeó directamente una montaña alta no muy lejos de Neilu. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme montaña desapareció en la visión de Neilu en medio de la explosión. Punto punto punto. Al ver esta escena, la cara de Neilu instantáneamente se puso fea. Oh, ja, 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 expresión muy linda, me gusta mucho ver esta expresión. Sha, date prisa y dime cómo usar la 7 Dragon Ball. No tengo mucha paciencia. Frezer dijo con una sonrisa a Neru. Capítulo 25 Son Goku gravemente herido buscando flores para recoger. Capítulo 25 Tan pronto como Frezer encontró a Neru, la batalla entre Ieyu y Son Goku llegó a su fin. Incluso, ¿realmente lo bloqueó de nuevo? Increíble. Son Gohan y Clint flotaban sobre el cielo, mirando el Ki Blast perdido en el cielo, y sus expresiones estaban llenas de conmoción. Clint levantó la cabeza y miró al cielo durante mucho tiempo. Después de recuperarse de la conmoción, volvió a mirar con dificultad la figura de Ieyu allí. ¿Quién es este Ieyu? Mientras que Clint y Son Gohan estaban asustados por la fuerza de Ieyu, Tos y Rap estaban extremadamente emocionados. Como se esperaba del señor Ieyu, es realmente asombroso, y bloqueó la onda de choque de ese nivel con sus propias manos. Tos apretó los puños, su mirada se posó en el cielo sobre la espalda de Ieyu, sus ojos brillaban intensamente. Ah, realmente me asustó ahora. No esperaba que el maestro Ieyu tomara el Ki Blast con sus manos. Después de que Rap respondió a Tos con una sonrisa en su rostro, también se sintió muy aliviado. En cuanto a la efectividad en combate de Son Goku, Rap también lo ha probado con un detector, que supera los 110.000. Y cuando el detector mostró 110.000, el detector explotó. En otras palabras, el poder de combate de Son Goku es de más de 110.000. Rap no puede imaginar lo poderoso que puede ser un Ki Blast, que tiene un poder de combate de más de 110.000. Pero lo que Rap no esperaba era que Ieyu bloqueara el Ki Blast de Son Goku. Parece que Ieyu-sama es mucho más poderosa de lo que pensamos. Mientras Lapu murmuraba, Ieyu sobre el cielo desapareció instantáneamente en su lugar, y cuando reapareció en el siguiente segundo, ya estaba frente a Son Goku. En este momento, Son Goku todavía estaba conmocionado por el impacto del rebote de Ieyu de su hola Kamehameha. No tenía idea de que Ieyu todavía tendría suficiente energía para atacarlo. Al ver a Ieyu aparecer repentinamente frente a él, Son Goku se sorprendió. Pero Ieyu no tenía la intención de darle a Son Goku la oportunidad de reaccionar. Golpeó directamente el pecho de Son Goku con un bombardeo sólido. Auge, wow, después de recibir el golpe de Ieyu, Son Goku fue golpeado con fuerza y brotó una bocanada de sangre. Por otro lado, la figura de Son Goku tiene la forma de, volando boca abajo hacia el cielo. Padre. En este momento, Son Gohan allí, mirando la escena de Son Goku vomitando sangre en el cielo, su pequeño rostro de repente se puso pálido. Gohan. Justo cuando Son Gohan quería apresurarse, Clint lo detuvo. Gohan, incluso Goku no es el oponente de esa persona, ¿de qué sirve si vas? Clint dijo solemnemente a Son Gohan, y luego volvió su mirada hacia Ieyu y Son Goku que estaban allí, y luego dijo. Además, están aprendiendo el uno del otro. Esa persona no lastimará a Goku. De. Auge, tan pronto como Clint dijo esto, Ieyu se convirtió en una sombra negra y voló sobre Son Goku en un instante, lea más arroba multination punto com. Un golpe más. Auge, Ieyu juntó las manos, como si jugara voleibol, y golpeó ambos puños. Otro fuerte golpe golpeó la espalda de Son Goku. Que, Son Goku, quien fue golpeado con fuerza, de repente gritó. Y su cuerpo es como una bala de cañón, disparando directamente desde el cielo, hacia el fondo. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Son Goku golpeó el suelo. Al mismo tiempo que hubo un fuerte ruido desde el cielo, el cuerpo de Son Goku sufrió un segundo trauma y una bocanada de sangre brotó. Y toda la tierra fue como ser golpeada por un meteorito, y las grietas como telas de araña se extendieron instantáneamente en todas direcciones. Pronto, el suelo agrietado se derrumbó. Padre. No mucho después de que Son Goku cayera al suelo, una poderosa masa de aire estalló inmediatamente sobre el cuerpo de Son Gohan. Luego, su figura se convirtió en una serpentina y voló directamente hacia el lugar donde cayó Son Goku. Gohan, aunque Clint quería detener a Son Gohan, sus palabras acababan de ser pronunciadas y Son Goku ya había volado a decenas de metros de distancia. Punto, punto, punto. Clint miró a Ieyu sobre el cielo con una cara pesada. Después de dudar por un tiempo, una masa de aire estalló y persiguió a Son Gohan. Padre Son Gohan llegó al lugar donde cayó Son Goku, y cuando vio a Son Goku, que sufría por todo su cuerpo, se puso furioso. En el siguiente segundo, un aliento violento salió del cuerpo de Son Gohan. Para arear, en este momento, cuando estalló el aliento, una poderosa ola de aire barrió instantáneamente en todas direcciones. Este aliento, Clint, que acababa de volar, sintió que el aura en el cuerpo de Son Gohan era mucho más fuerte que antes, y se quedó allí en estado de shock. Oh. Ieyu, de pie en el cielo en este momento, vio el poder de combate de Son Gohan a través del detector. Después de levantarse, su rostro también mostró una mirada de sorpresa. Sin embargo, Ieyu no se sorprendió demasiado. Después de todo, él sabe que Son Gohan tiene un gran potencial. Después de ver a Son Goku gravemente herido, Son Gohan repentinamente explotó en potencial, lo que también es algo común en Dragon Ball. Son Gohan explotó con un fuerte aliento, mirando a Ieyu con una expresión de enojo. En el segundo siguiente, Son Gohan se volvió loco, agitando las palmas constantemente. Y las masas de aire, como una lluvia de balas, se reunieron directamente hacia Ieyu sobre el cielo. Van van van, la masa de aire masiva explotó violentamente sobre el cielo donde estaba Ieyu. Gritar, después de que el enojado Son Gohan arrojara otra masa de aire, la masa de aire condensada en el cielo se detonó nuevamente. De repente, hubo una violenta explosión. Al mismo tiempo que sonaba la explosión, una poderosa ola de aire también barría a la audiencia. Bajo el impacto de esta ola de aire, una gran ola de varios metros de altura se desató en el agua circundante. Las montañas que se habían fragmentado colapsaron repentinamente. Impresionante, ¿es esto realmente Gohan? Clint miró a Son Gohan con ira, con una expresión aburrida en su rostro. Toshi Rap allí, al ver a Son Gohan atacar a Ieyu con tanta fiereza, sus puños se apretaron de repente. Este niño si no fuera por la mejor efectividad de combate de Son Gohan, Rap ya se habría apresurado. Diez segundos después, el mar de fuego creado por la explosión en el cielo desapareció, y la figura de Ieyu apareció una vez más en el campo de visión de todos. Son Gohan, que originalmente estaba enojado, recuperó un poco la calma después de la serie de respiraderos de hace un momento. Después de ver a Ieyu sobre el cielo ileso, estaba temblando de miedo como si hubiera visto un fantasma, y su cuerpo también dio medio paso hacia atrás involuntariamente. Luego, bajo la mirada horrorizada de Clint, la figura de Ieyu voló lentamente hacia el lugar donde estaba Son Gohan debajo. Gohan, ¿huye? Clint gritó ansiosamente. Fin de este capítulo.